Una lágrima azul. Y recordé un par de incidentes vividos por Jasón en aquella garganta. Estábamos en Einmail, el refugio de una colonia de leprosos. Yo tampoco olvidaría el lugar. Al dejar atrás un recodo quizá en la mitad de la hoz, vimos al maestro inmóvil, frente a un grupo de 20 o 30 personas. Sal, cerca de Jesús, movía la cola. Eso me tranquilizó, a medias. Las mujeres y los discípulos se detuvieron. Noté cómo palidecían. No supieron qué hacer. Nos hallábamos a 50 pasos. Me adelanté y, al llegar a 5 metros, comprendí. Eran los leprosos. Probablemente vecinos de los pueblos próximos. Había ancianos y muchas mujeres. No vi ningún niño. Algunos aparecían con los rostros y manos vendados. Otros mostraban terribles deformaciones, con dedos mutilados y sangrantes. Uno de los hombres parecía un león. Detrás, en la pared del acantilado, observé dos cuevas y otras figuras humanas que dormitaban entre las piedras. Jesús miraba a los leprosos y ellos observaban al rabí. No capté señal alguna de agresividad por parte de aquellos infelices. Creo que era mutua sorpresa. Y, de pronto, Jesús giró la cabeza y me miró. El rostro presentaba una palidez extrema. Y la vi brillar a la luz del sol, era una solitaria lágrima. Resbaló por la mejilla derecha, despacio, hasta perderse en la barba. A partir de ahí, todo fue instantáneo. Podía ser la séptima, una de la tarde. El desfiladero, el aire, el galileo, sus ropas, los bosques, las rocas, los leprosos, las negras bocas de las cavernas, sal, la lágrima, todo se volvió azul, azul. Contemplé mis manos, la túnica, todo azul. No sé si fue un relámpago. No sé qué fue ni qué sucedió. Y escuché un lejano y penetrante silbido. Dos, cuatro, diez segundos. Después, nada. Todo volvió a la normalidad y a los colores conocidos. El rabí recuperó el movimiento y se alejó en silencio con sus habituales zancadas. Sal estaba paralizado, como yo. A continuación, oí murmullos, después gritos, después risas. Muchas risas. Risas nerviosas. Después, una confusa mezcla de risas y gritos. Las mujeres estaban histéricas. Los hombres saltaban y reclamaban a los que dormitaban junto a las cuevas. Los leprosos se contemplaban unos a otros. Se arrancaron los vendajes. No daban crédito. Se quitaron los harapos y volvieron a contemplarse. Los cuerpos, desnudos, aparecían limpios y luminosos. Percibí un tenue brillo en todos ellos. Pero, al poco, desapareció. Estaban curados. Sal empezó a aullar. Tenía el pelo erizado. Después arrancó, a la carrera, a la búsqueda de su amo. Me aproximé al grupo y verifiqué que no estaba equivocado. La lepra o lo que fuera había desaparecido. Y la osa entera se llenó de un intenso y delicioso olor a mandarina, el símbolo de la ternura, según Jasón. Retrocedí, asustado. Estaba soñando. Sufría una pesadilla. Y, de pronto, me vi arrollado por los discípulos y las mujeres. Caí al suelo y me pisotearon. Me levanté, veloz, y, gimiendo, me alejé como pude de aquel desfiladero. Eymail. Jamás olvidaría aquel nombre. Allí quedó el grupo de leprosos. Sus gritos y su alegría removieron a los habitantes de los bosques cercanos. Las aves surcaron los cielos, tan desconcertadas como este explorador. El inmenso amor de aquel hombre una vez más había hecho el prodigio. Y yo debía traicionarle. Una luz sobre el nevi. Fue una fiesta, sí. Ese miércoles, 23 de febrero, año 29 de nuestra era, al acampar en los bosques de Eymail, las mujeres y los discípulos se dieron cuenta, Raquel, la muda, hablaba. Juana no tartamudeaba. La de Magdó le presentaba el cuerpo limpio, sin rastro de la enfermedad en la piel. Ah, no tuvo inconveniente, se desnudó y permitió que la examináramos. El cuerpo, en efecto, aparecía sin manchas. En esta oportunidad, los que enmudecieron fueron los hombres, en especial Juan Cebedeo y Pedro. Tuvieron que tragarse sus insultos y maledicencias. Las tres mujeres cayeron a los pies del maestro, más que agradecidas. El galileo se limitó a sonreír y continuó con la sopa de lentejas. Felipe lloraba, y también U, el chino. Como digo, la cena se convirtió en una fiesta. El 25, viernes, divisamos Nazaret, acurrucada, como siempre, entre colinas. El Nevié Seain, con sus 488 metros, vigilaba los verdes y los blancos. Las columnas de humo sugerían que la aldea se hallaba en paz. No era cierto del todo. El semblante de Jesús se iluminó. Y supuse que los recuerdos llamaban a la puerta de su memoria. El Hijo del Hombre había vivido entre aquella gente durante 22 años. Era lógico que se emocionase. Andrés siguió el consejo de Jesús y acampamos cerca de la fuente. Las matronas y la chiquillería que acudían a llenar las cántaras nos observaban con curiosidad. ¿Quién era aquella gente? En un primer momento no reconocieron al maestro. Habían transcurrido casi nueve años desde su partida. Los tres primeros días fueron apacibles. Jesús visitó a los suyos. Pude acompañarle. Ruth seguía en un rincón, irreconocible. Ya no hablaba. María, la madre, recibió al maestro con frialdad, y lo mismo sucedió con el resto de la familia. Jesús entendió y la visita fue breve. Después recorrimos la aldea. El rabí saludó a mucha gente y departió con ellos, preguntando por otros vecinos y antiguos conocidos. Algunos habían muerto, otros seguían en la aldea. El 28, lunes, Jesús pidió a Tomás que gestionara el permiso para hablar en la sinagoga Ismael, el saduceo, jefe de esta y antiguo profesor del rabí, dijo que sí. Y la intuición avisó de nuevo, peligro. Pero no supe interpretar la advertencia. La víspera, 4 de marzo, año 29, viernes, tal y como se acordó, empezaron a llegar Abner y sus hombres y también los evangelistas. Fueron recibidos con aplausos y abrazos. Estaban felices. Todos tenían mucho que contar. La gira había ido relativamente bien. Pero empezaron a correr rumores inquietantes. Procedían de la aldea. En un primer momento, nadie prestó demasiada atención. Pero seguían llegando y llegando. Hablaban de un plan para reventar el discurso de Jesús en la sinagoga. Los rumores aseguraban que el pueblo estaba resentido con el maestro y deseaba que se marchara. Ismael, el saduceo, aparecía a la cabeza de esos planes para ridiculizar al rabí. Con el ocaso se presentó en el campamento David, uno de los siervos de Ismael y confidente de la familia del hijo del hombre. Lo conocía por los diarios de Hazón. Se trataba de un anciano de cabellos blancos y rostro lunar, recuerdo de una lejana viruela, con el lóbulo de la oreja derecha perforado, señal de su condición de esclavo. David confirmó los rumores. El jefe de la sinagoga se había reunido con lo peor del pueblo, pagando a una serie de matones para que arruinaran la presentación del maestro en la citada sinagoga. David escuchó las conversaciones. Ismael, el saduceo, repetía furioso, porque ese bastardo eligió Caná para su milagro y no Nazaret, su pueblo. Según David, tampoco la familia del Galileo estaba de acuerdo con la presencia de Jesús en la aldea. Y deseaban que se marchara cuanto antes. Andrés consultó el grave asunto con el maestro. Y sugirió que suspendiera la ceremonia del sábado. Pero el rabí se negó. Él sabía. Esa noche del 4, viernes, sucedió algo imposible. Acababa de oscurecer. Ese día según los relojes de la cuna, el ocaso tuvo lugar a las 17 horas, 33 minutos y 20 segundos, tú. Pues bien, de pronto, oí voces. Que Sil me reclamó a gritos. Pensé que los sicarios de Ismael habían asaltado el campamento. Pero no. Salté del ride y quedé atónito. No era la primera vez que veía algo así. En los diarios de Hazón se detallan otras visiones parecidas. En el cielo negro y despejado descubrí una enorme luz blanca, mejor dicho, un triángulo gigantesco y luminoso. Se hallaba inmóvil, haciendo un estacionario preciso y asombroso. Como digo, era de enormes dimensiones. Calculé 200 o 300 metros de lado. Par 10. No hacía el menor ruido, salvo un ligerísimo y lejano zumbido o silbido, algo similar al sonido producido por miles de abejas. Todo el campamento lo vio, incluido el rabí. Y Nazaret se echó a las calles. Aquel monstruo imposible, como digo, en aquel tiempo permaneció sobre la vertical de la aldea durante 5 minutos, aproximadamente. No estaba muy alto. Quizá a mil pies, 300 metros. Y, de pronto, del triángulo, vimos salir 6 o 7 luces muy pequeñas, algunas eran rojas, otras azules. Y se alejaron hacia el oeste a una velocidad igualmente imposible. Par 10. ¿Qué demonios era aquello? Yo lo sabía, pero no quise admitirlo, estábamos en el año 29. Sal aullaba. La chipriota se mostraba muy nerviosa y tiraba de la cuerda que la mantenía sujeta a la cocina. Y, súbitamente, todo se iluminó como si fuera de día. Un gigantesco cono de luz blanca cayó sobre Nazaret y los alrededores. Podíamos ver las casas, a la gente corriendo, los animales, los olivos, el paseo de las palmeras, los caminos, par 10. Era una luz que no daba sombras. Segundos después, el cono luminoso se extinguió y todo volvió a la oscuridad habitual. El enorme triángulo también desapareció. Ni rastro. Y todos quedamos desconcertados, con las miradas perdidas en el firmamento. ¿Qué fue eso? Se preguntaban. Es Yahvé, que nos ha visitado. Es Belzebú. La mayoría terminó aceptando que, aquel signo no representaba nada bueno. Y clamaban, al tiempo que se mesaban los cabellos, que nueva desgracia está por llegar. No se equivocaron. El maestro no hizo comentario alguno y terminó encerrándose en su tienda. Nadie es profeta en su tierra. Y amaneció el nefasto sábado, 5 de marzo, año 29. Lo hizo a las 6 horas, 0 minutos y 25 segundos, tiempo universal. El cielo se presentó azul e infinito. No así algunos corazones. Entramos en la sinagoga a la hora quinta, 11 de la mañana. Uh, que Sil y yo nos acomodamos en la parte superior, en la llamada, Galería de los Gentiles. Estábamos solos. La sinagoga, en cambio, aparecía repleta, más de 200 personas. Las evangelistas ocuparon sus sitios de pie tras la obligada reja que separaba a las mujeres de los hombres. No vi a María, la madre de Jesús, ni a nadie de su familia. Aquello no me gustó. Al principio todo fue bien. El rabí subió a la tarima que ocupaba el centro de la sala. Lo acompañaba Ismael, el jefe y dueño de la sinagoga. Y yo diría que de medio pueblo, el maldito saduceo se dedicaba a la usura y con intereses que superaban el 40%. Era un tipo cebozo, con un vientre acampanado y unas mamas enormes que oscilaban a cada respiración. El rostro aparecía marcado por decenas de capilares rojos que simulaban las patas de una araña. Vestía una túnica blanca, de lino, con una ancha faja y un gorro cónico y ridículo del mismo color. Según el mayor, era un cirrótico, enfermedad degenerativa que afecta especialmente al hígado, provocada normalmente por el exceso de alcohol. El saduceo entonó una oración, bendito sea el Señor, Rey del mundo, Creador de la luz y de las tinieblas, Hacedor de la paz, Creador de todo. Después de una breve pausa, ambos rezaron al unísono, con gran amor, el Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido. Porque tú eres el Dios de la salvación, y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas. Bendito sea el Señor, que en amor eligió su pueblo de Israel. El silencio era total. Traté de localizar a los íntimos, pero no lo logré. Supuse que se habían quedado fuera. Aquello tampoco me gustó. La intuición tocó de nuevo en mi hombro, atención. Después se cantó el esquime. La asamblea levantó los brazos y algunos los más ortodoxos y recalcitrantes se cubrieron la cabeza con el tald, un chal azul y blanco. Y procedieron a amarrar los tefilinofilacterias en la frente y en la palma de la mano. Oye, Israel. Entonaron los doscientos. Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si vosotros obedecéis puntualmente los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré hierba a tu campo para tu ganado, y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis a dar culto a otros dioses, y apostraros ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos, no habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais. Y pensé, qué distinto este Yahvé al Padre Azul que proclama el Maestro. El Maestro. Lo vi mudo. No pronunció una sola palabra. Estaba claro que no le gustaba aquella plegaria. Y noté murmullos de desaprobación entre los asistentes. ¿Por qué no reza el Rabí? Se decían unos a otros. El esquime es la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Lo dudé. Aunque la oración procedía del Deuteronomio, vi, 4 a 7 y 11, 13 a 21, aquella sarta de amenazas no tenía nada que ver con el pensamiento y los objetivos del Hijo del Hombre. Entendí que guardara un elocuente silencio. Y siguió la recitación de las 18 bendiciones, a cual más aburrida e interesada. Pero Ismael las cortó a tiempo y pasó a la siguiente ceremonia. Jesús abrió el rollo de las Sagradas Escrituras y leyó un pasaje del Deuteronomio, Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto, ni está lejos. Después se centró en Isaías, El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos de su oscuridad, y a proclamar la buena nueva, Sois hijos de un Dios. Los asistentes al acto se removieron, nerviosos. Jesús había modificado algunas frases, añadiendo otras, más ajustadas a su filosofía. Entregó el rollo al jefe de la sinagoga y fue a sentarse en la silla que fue dispuesta sobre la tarima. El silencio terminó espesándose. El rabí paseó la mirada sobre la concurrencia y proclamó, Hoy se cumplen las Escrituras. El Espíritu de Dios está sobre mí. Dejó correr una pausa y prosiguió, He venido a disipar las tinieblas de vuestros corazones. Y gritó, Sois eternos, tened esperanza, estáis aquí por algo sublime, mi Padre cuida de vosotros. Confiad. Los murmullos y carraspeos elevaron el tono. La gente estaba molesta. Y noté movimiento en las primeras filas. Algunos sujetos cuchicheaban. Parecían dar órdenes. Y las transmitían de unos a otros. El rabí continuó hablando durante algunos minutos y explicó en qué consistía el reino invisible y alado de su padre. Después ante la perplejidad e indignación de los presentes anunció que él era un dios creador. Todo cuanto podáis observar en el firmamento estrellado aseguró con valentía es mío. Los murmullos se convirtieron en gritos, protestas e insultos. Y alguien lanzó el primer, blasfemo. Otros, contagiados, alzaron los puños y corearon la temida palabra, blasfemo. El maestro comprendió y dio por terminada la exposición. Y lo vi descender de la tarima. Entonces desde mi punto de vista cometió un error, en lugar de salir por una de las puertas laterales, y alejarse de la sinagoga, se aproximó a la parroquia y empezó a responder a las preguntas que le formulaban. Fue entonces cuando los matones pagados por Ismael, el saduceo, entraron en acción. Avanzaron hacia el Galileo y lo rodearon materialmente. Y escuchamos risotadas y burlas. La haba, la escolta, se percató de la situación e intentó abrirse paso entre el gentío. Imposible. La muralla humana no lo permitía. Y allí quedaron, inmóviles, a 40 metros del Galileo. Jesús respondió a una de las preguntas, pero el alboroto apagaba las palabras del maestro. Sí, yo soy el hijo de José. Acerté a escuchar con dificultad. Yo soy el carpintero. Pero las risotadas y amenazas ganaron la partida. Los reventadores seguían empujando al rabí. Y hoy, finalmente, nadie es profeta en su tierra. Aquellas últimas palabras del hijo del hombre terminaron de incendiar los agitados ánimos de la concurrencia. Y, de los insultos, pasaron a los empellones. La haba desesperada empujaba y empujaba. Fue inútil. La masa humana impedía el paso de Pedro y los cebedeo. Y allí siguieron, gritando y amenazando con la misma fuerza que los reventadores. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Gritó uno de los vecinos. Tú nos abandonaste, conocemos a tu madre y a tu familia. Dinos, ¿dónde están ellos? No ha venido ninguno. El tipo no tenía razón, pero daba igual. No sé cómo hubiera terminado aquello. Lo cierto es que Simón, el celota, espada en mano, consiguió escurrirse entre las piernas del gentío y aparecer junto al maestro. No sirvió de nada. Al contrario, los matones lo atraparon, lo desarmaron y lo patearon. El maestro, pálido, no pudo hacer nada, que yo sepa. Y se desencadenó la tormenta. La turba, guiada por los reventadores a sueldo, se lanzó sobre Jesús. Hicieron presa en las ropas y lo arrastraron hacia la puerta principal entre insultos y blasfemias. Uh, que Sil y yo estábamos desconcertados. ¿Qué debíamos hacer? De haber tenido la vara de Moisés, la situación hubiera sido otra. Pero estaba donde estaba. El criado fue el primero en reaccionar y se lanzó escaleras abajo. Y vi cómo el galileo era literalmente absorbido por aquella gentuza. El manto color vino quedó por el camino. Lo pisotearon. Los reventadores, entonces, gritaron, al río, matadlo, matadlo. Cuando conseguí llegar al exterior de la sinagoga, la confusión era total. Unos treinta o cuarenta energúmenos arandeaban al rabí y lo arrastraban entre puñetazos, patadas y salivazos. Sentí que se me encendía la sangre. Pero, ¿qué podía hacer? Y se encaminaron hacia la fachada oeste del edificio. Allí se abría un respetable precipicio, con una caída de ochenta metros. Al fondo discurría la torrentera que nacía en el monte Nevi. Comprendí. Querían despeñarlo. En segundos, la túnica roja que le había regalado quedó destrozada. Y el pacífico y misericordioso hijo del hombre sin hacer un mal gesto quedó semidesnudo y a merced de aquellos desalmados. Entiendo que la negativa del rabí a defenderse confundió a la chusma, y los golpes se multiplicaron. El maestro cayó de rodillas. Temí lo peor. Pero no lo había visto todo. En esos críticos momentos aparecieron las doce mujeres, con Susana y la de Magdole a la cabeza. Detuvieron momentáneamente el ataque de los furiosos desalmados e increparon a los matones, calificándolos de, bastardos y cobardes. Al ver a Susana hija de Ismael, el jefe de la sinagoga, el pelotón detuvo los golpes, desconcertado. Y la de Migdel tomó la iniciativa, propinando una patada en los testículos a uno de los sallones. Cayó redondo. Aquella mujer era valiente. Fue entonces cuando se presentó aquel personaje singular. No sé de dónde salió o cómo llegó a la explanada. Pero eso daba igual, era el tipo de la sonrisa encantadora. La luz de la mañana hacía que la túnica, sin mangas, luciera en un color mate. Caminó despacio y decidido hacia el rabí. Todos se apartaron. Era asombroso. Alcanzaba los dos metros de altura. Los brazos eran largos y desproporcionados. Llegaban a las rodillas. No tenía barbilla. La cabeza y el cuello formaban un todo. El cabello cortado al estilo militar era como cerdas de jabalí. No tenía cejas. Los ojos eran azules y la nariz chata. Presentaba un cinturón con una estrella de David en el centro. La piel era tostada y la sonrisa, como digo, eclipsaba su evidente fealdad. El silencio fue total. Nadie movió un músculo. Y el tipo de la sonrisa encantadora llegó hasta el Galileo, lo alzó y, echando el brazo izquierdo del maestro sobre sus hombros, lo ayudó a caminar. Después, en el mismo y absoluto silencio, se alejaron hacia Nazaret. U, a mi lado, estaba pálido. Fue en esos instantes, mientras el rabí y su acompañante desaparecían de nuestra vista, cuando se presentó Sal. ¿Cómo pudo llegar a la sinagoga? Yo mismo vi cómo el maestro lo ataba a su tienda antes de acudir a la ceremonia. Y el perro empezó a ladrar con furia al que yacía en tierra y que fue pateado por la magdalena. Y los malparidos estallaron al fin. El, blasfemo, se les había escapado de las manos. Estaban furiosos. No pudieron despeñarlo. Entonces, alguien gritó, al tiempo que señalaba a Sal, es el perro del carpintero loco. Visto y no visto. Los energúmenos agarraron al animal por las orejas y lo arrastraron hasta el precipicio. Sal gemía y se retorcía, pero el dolor fue más fuerte. Y la turba clamó sin piedad, al río, al río. Nadie pudo hacer nada por el pobre Sal. Los individuos lo lanzaron al vacío. Y el perro se precipitó desde 80 metros. Los reventadores gritaron y, jubilosos, alzaron los puños, clamando venganza contra el, carpintero loco. Kessil reaccionó. Creo que perdió la cabeza. Lo vimos lanzarse contra los matones, pateándolos y llamándolos, asesinos, y, bastardos. La pelea fue breve y desigual. Par diez. No fui capaz de moverme. Lo molieron a palos. La chusma desahogó su furia y su frustración en la frágil figura de aquel hombre bueno, literalmente bueno. La de Magdó le trató de interponerse y evitar la paliza, pero los malparidos la apartaron y la sujetaron entre cinco. Las otras mujeres tampoco pudieron hacer gran cosa. Vi a los discípulos. Estaban tan consternados como yo. Y Kessil cayó al suelo, inconsciente. Los alborotadores, entonces, aullando de placer, lo agarraron por las muñecas y los pies y lo trasladaron al filo del acantilado. Allí lo balancearon y, a la cuenta de tres, lo arrojaron al vacío. Par diez. Mi corazón se rompió. Y, como un cobarde miserable, me oculté como pude entre los muros de la sinagoga. Si me reconocían podía correr la misma suerte. Nunca me lo perdoné. Poco después, la explanada quedó desierta. La turba se alejó, feliz y gritando nuevas venganzas. Los discípulos y las mujeres desaparecieron en dirección al campamento. Yo esperé más de tres horas. Y antes del ocaso descendí hasta la torre entera. El agua bajaba fría e indiferente. Salí Kessil, estaban muertos. El criado tenía el cráneo abierto. No supe qué hacer. Me senté junto al cadáver de Kessil, le cerré los ojos y lloré amargamente y sin consuelo posible. ¿Por qué? Porque no fui capaz de salir en su defensa. Era mi amigo. En eso escuché voces. Alcé la vista y descubrí al maldito Ismael en el filo del precipicio. Lo acompañaban otros individuos. Pensé en sus sirvientes. Me señalaban. No esperé. Ijua como una rata almizclera, lo que era. Muerte en Nazaret 329. Vagué por los caminos durante dos días y en la más absoluta soledad. Me acusé de todo. Mi cabeza eran tinieblas. ¿Cómo pude? ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué me escondí? Mi amigo había muerto. No tenía a nadie más. ¿Qué podía y, sobre todo, qué debía hacer? ¿Qué sentido tenía aquella maldita misión? Eché de menos a Jasón. Él sí habría actuado con generosidad. Él me habría aconsejado acertadamente. Pero estaba donde estaba. Finalmente no sé cómo fui a llamar a la puerta de Ame, el burdel de las leprosas en Migdel. Allí me acogieron. No preguntaron. Me emborraché día y noche, pero las imágenes de Kecil y Sal, reventados en las aguas del arroyo de Nazaret, no desaparecieron de mi memoria. Tuve pesadillas. Despertaba en mitad de la noche, sudoroso y espantado. Gritaba como un loco. Las leprosas acudían en mi auxilio y me acariciaban. Me acosté con todas. ¿Qué importaba? ¿Cómo pude abandonar a mi amigo? Repetía sin cesar. Fui un miserable. Soy una rata. Cuando se terminó el dinero, el chulo me puso en la calle, muy amablemente. Y me recomendó que regresara, pero con la bolsa llena. Y dijo algo más. Yo también quiero probar tu fascinus. Las chicas están fascinadas. El muy miserable lo dijo en latín. Y me guiñó un ojo. Pardíes. Además de chulo, maricón. Alguien guió mis pasos, estoy seguro. Y el viernes, 11 de marzo, año 29, entré en la casita, en Zaidán. Y regresaron los recuerdos, en manada. Terminé tumbándome sobre la paja, en el nivel superior, y llorando como un niño. Así pasó el tiempo, no sé cuánto. Estaba dispuesto a dejarlo todo. Volvería a la cala del hombre rojo, activaría la, cuna, y retornaría a mi tiempo, en el siglo XX. Después abandonaría la nave en el mar muerto y escaparía lejos. ¿Qué me importaba Kertis? Pero, al momento, la razón se ponía en pie y argumentaba, eres un soldado. Hiciste lo que debías. Lo importante es el cilindro de acero y las nuevas muestras biológicas del maestro y su familia. Esas son las órdenes, eres un soldado, cumple con tu deber. Y mi mente se retorcía, incapaz de ver la luz. ¿Qué podía hacer? Y en esas estaba cuando llamaron a la puerta. Era Felipe, el intendente. Me abrazó, entre lágrimas. Pensaron que había muerto en la reyerta con los matones de Ismael, el jefe de la sinagoga de Nazaret. Me buscaron inútilmente. Y, entre lágrimas y suspiros, narró lo ocurrido a partir de la dramática mañana del sábado, 5 de marzo, Jesús fue curado por Felipe. Nada grave. Algunas costillas rotas y moratones por todo el cuerpo. El maestro no habló. Su rostro aparecía grave. Aquel fracaso lo desmoralizó. Y se retiró a lo alto del nebí. Allí permaneció hasta la caída del sol. Los íntimos estaban atemorizados. Los reventadores podían volver. Y prepararon los gladius. Andrés solicitó calma. Era importante hablar con el rabí y tomar una decisión. Al anochecer volvió el galileo y hablaron. Abandonarían la aldea al día siguiente y regresarían a Zaidan por caminos diferentes. Los evangelistas y Abner por un lado y las mujeres y los íntimos por otro. No convenía provocar nuevos incidentes. Después, ya anochecido, buscaron los cuerpos de Sal y Kesil. Yo ya había abandonado la aldea. Los encontraron y los sepultaron de madrugada. Kesil, en el cementerio de Nazaret, Sal, en lo alto del nebí. Así lo dispuso el maestro. El noble perro tenía tres años y tres meses. U lloró sin medida. Y al alba, sin dormir, Jesús y su gente partieron de Nazaret. Felipe se hizo cargo de nuestro ride, de las mulas, de la tienda y de mis escasas pertenencias. Terminarían alcanzando Zaidan dos días después, el martes, 8 de marzo, año 29. Eso era todo. Al día siguiente, sábado, 12 de marzo, recibí la visita del hijo del hombre. Le acompañaban Andrés, Tomás y el oso de Caná. Presentaba el rostro con heridas y hematomas y el tórax fuertemente fajado. Pero seguía sonriendo con dulzura. Me abrazó, pero no sentí nada. Insisto, era un cadáver que se movía. No sentía, ni quería sentir. Recuerdo que repetí una y otra vez, no supe defenderlos. Ellos me salvaron en el río, pero yo no supe defenderlos. Y terminé llorando. El rabí intentó consolarme. Algo dijo, pero no lo recuerdo. Después, cuando se marcharon, caí en un profundo sueño. Creo que Felipe me proporcionó alguno de sus brebajes en la sopa de verduras. E hizo bien. Lo necesitaba. Y tuve un extraño sueño. O no fue tal. En el sueño vi una singular nevada. Yo estaba en Nueva York, en plena Quinta Avenida. Los copos de nieve caían sobre mis manos y formaban letras y números. Y leí, asombrado, Omega 141. Prodigio 226. Belsáesar 126. Destino 101. Plia y 682. Muerte en Nazaret 329. Hermón 829. Adiós Orión 279 y Esrin 133. Al despertar mágicamente, las palabras y los números seguían en la memoria. Y recordé, aquella locura estaba en los diarios del mayor. Lo había leído, pero no presté demasiada atención. Parecían profecías. Y quedé asombrado, muerte en Nazaret 329, respondía a lo vivido aquel sábado, 5 de marzo del año 29, el 3 representaba el mes de marzo y el 29 el año en el que estábamos. Asombroso. Pero todo aquello fue, vivido, o, soñado, por Jasón en la garganta del río Firán, en el año 25, habían pasado cuatro años. Y me pregunté, se refería la profecía a la muerte de Césil y desalo a mi propia muerte. ¿A qué negarlo, yo también estaba, muerto? Y me encogí de hombros. Faltaban tres lemas por cumplir, Hermón 829, Adiós Orión 279, y Esrin 133. El destino sabía. Y lo dejé correr. Días más tarde, cuando recuperé un mínimo de serenidad, me planteé otro asunto, ridículo, lo sé al mencionar el intento de asesinato del maestro en Nazaret, Jasón, en sus diarios, habla de un monte llamado Hipason o Precipitación, ubicado en las cercanías de la aldea y con una altitud de 443 metros. Aquello me desconcertó. Según mis cálculos, Hipason se alzaba al sur de la sinagoga. No podía ser el lugar en el que intentaron despeñar al Galileo. Jasón escribió. Las colinas, efectivamente, protegían la aldea de Jesús, Nazaret, por su flanco oriental. E iniciamos una nueva ascensión por un caminillo tímido, dibujado por el continuo ir y venir de las cabras que sorteaban, no sé cómo, los peñascales de dos promontorios de 443 y 437 metros de altitud, respectivamente. Ambas colinas se miraban con desconfianza. Y conforme avanzábamos me fui fijando en el más alto, el de 443 metros. Se alzaba a nuestra izquierda. Por su cara este presentaba un bajo de más de 150 metros. Me impresionó, pero, en esos momentos, no supe por qué. Los naturales llamaban al lugar Hipason que podría ser traducido como precipitación o, más exactamente, el monte de los precipitados o arrojados al abismo. Sentí un estremecimiento. Yo no podía saberlo, pero, algún tiempo después, esa zona sería protagonista de una triste noticia. Mejor dicho, de dos. ¿Cómo era posible que el mayor hubiera cometido un error tan escandaloso? Cuando me reuní con él se lo pregunté. Y se limitó a responder, sin perder la sonrisa, error de tercer orden. Comprendí. Por supuesto, los escritores sagrados, no se atrevieron a narrar lo sucedido en aquella mañana de sábado dentro y fuera de la sinagoga de Nazaret. Mateo y Marcos hacen alusión a que, algo grave sucedió, pero no relatan lo más importante. Veamos lo que dice el primero, textualmente, visita a Nazaret, 13, 53 a 58 y sucedió que, cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados, ¿de dónde le vienen a éste esa sabiduría y esos milagros? No es éste el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Y sus hermanas, no están todas entre nosotros. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe. Marcos copia a Mateo y comete los mismos errores, 6, 1 a 6, y alguno más. Los evangelistas no hablan del asunto capital, el intento de asesinato de Jesús y la confabulación del pueblo contra el rabí, con el jefe de la sinagoga a la cabeza. E inventan y distorsionan algunas de las preguntas de los vecinos que acudieron a la ceremonia el sábado. Y aseguran con el mayor de los cinismos que, Jesús no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, Marcos 6, 5 a 6. Falso. En Nazaret no hubo curaciones de ningún tipo, que yo sepa, durante la estancia del maestro en esos días. Por supuesto, no mencionan la paliza proporcionada al rabí, ni la intervención de las mujeres que salieron en su defensa, ni la súbita presencia del tipo de la sonrisa encantadora, ni la muerte de Salo de Quesil. Y tampoco se refieren a David, el sirviente de Ismael, el saduceo, que avisó a los discípulos. Y ni una palabra sobre la actitud de la familia del Galileo, de que tenían miedo Mateo y Marcos. ¿Por qué no dijeron la verdad? Juanito, astuto, guardó silencio sobre los dramáticos sucesos de Nazaret. Pero la vida continuó. La tempestad. Era lógico. Las noticias sobre las curaciones de las tres mujeres que acompañaban a Jesús, y las de los leprosos de Einmael, se propagaron como el viento. Y la historia se repitió. Zaidan volvió a llenarse de enfermos, gente desesperada, pícaros, curiosos y desocupados. Todos querían ver al rabí. Todos querían tocarle y suplicarle. Su mensaje, como ya mencioné en su momento, era lo de menos. Necesitaban sanar. Necesitaban consuelo. Necesitaban circo. El domingo, 13 de marzo, año 29, fue otro día singular. Me encontraba en la casita, en Zaidan, sumido en mis inútiles reflexiones, cuando vi aparecer a Felipe. Podía ser la hora séptima, una de la tarde. No habló mucho. Me obligó a levantarme del lecho de paja y ordenó, vamos a pescar. El día es espléndido. Y, sin proponérmelo, me vi enredado en una nueva aventura. Lo reconozco, fue lo mejor que me pudo pasar. Mi situación empezaba a ser tan lamentable como caótica. Me hallaba al borde de la depresión. En la playa nos reunimos con el rabí, los íntimos y un pequeño grupo de evangelistas. Estaban alegres. Las mujeres se quedaron en tierra. Órdenes de Pedro. Embarcar a una mujer en una lancha, para pescar, traía muy mala suerte. Eso decía. Ocupamos tres barcas y nos hicimos a la mar. Yo monté con el maestro, con Pedro y Santiago de Cebedeo y con los gemelos de Alfeo. Bartolomé, el oso de Caná, dudó. No sabía en qué barco subir. Finalmente saltó al nuestro. El lago parecía un espejo. Viento en calma y azules derramados por doquier. Las gaviotas inexplicablemente permanecían en tierra o sobrevolaban las colinas. Uno de los gemelos creo que Judas observó a las carroñeras y masculló entre dientes, gaviota en tierra, temporal seguro. Pero siguió a lo suyo, preparando la vela mayor. El maestro se hallaba triste. Según Felipe, los sucesos de Nazaret le habían afectado, y mucho. Casi no habló. Y, al poco de partir, buscó un lugar en la popa, bajo un cobertizo, se acurrucó y quedó profundamente dormido. Profundamente dormido. Nunca vi cosa igual. La idea de Pedro, el saizo patrón de la embarcación, era alejarse unos 10 estadios de la costa, alrededor de 1.800 metros, y lanzar el arte, las redes. Pero el destino tenía otros planes. Desplegaron la vela mayor, pero quedó como muerta. Como digo, el viento seguía en su casa. Y Pedro dio la orden, a los remos. Y allí quedó la lona, colgada del mástil. Fue un error no plegarla. Las otras embarcaciones hicieron lo mismo y con idéntico resultado. Y empezamos a vogar en dirección oeste. Pedro, Santiago y uno de los gemelos ocuparon la banda de estribor. El oso, el segundo Alfeo y yo remamos por vavor. Todo fue bien durante los primeros minutos. Jesús dormía apaciblemente. La lancha de Pedro marchaba en cabeza. Las otras se distinguían cerca, a poco más de 100 metros. Y alguien, en nuestra embarcación, empezó a cantar. Era el oso. Contaba algo sobre una linda muchachita que le había dado calabazas. Era rubia, de ojos rasgados y pequeños pechos. Pero, de pronto, oímos un silbido. Volví la cabeza hacia la costa y quedé descompuesto. Todos lo hicieron. Todos miraron hacia tierra. Y el silbido se intensificó. Las caras de los íntimos no me gustaron. Pero no hubo tiempo para nada. Una pared de polvo se nos echó encima. Procedía de la zona de Zaidan. Era enorme. Se levantaba hacia el azul del cielo. ¿Qué era aquello? Y antes de que pudiéramos reaccionar, un viento feroz y preñado de arena cayó sobre nosotros. Los hombres se pusieron en pie y se cubrieron con los ropones. Pero el polvo lo arrasó todo. Y la lancha empezó a cabecear peligrosamente. No podía creerlo, en el lado contrario, en la costa occidental, la superficie del llama parecía tranquila y despejada, sin rastro de nubes o polverío. ¿Qué estaba pasando? Miré a Jesús. Seguía tranquilo y dormido. Uno de los gemelos gritó, zarquilla. Fuera vela. El zarquilla era uno de los vientos locales. Yo lo había estudiado. Generalmente procedía del este. Era salvaje e imprevisible. No hubo tiempo. El polverío no se envolvió y aquello se convirtió en un infierno. La arena eran espadas. Yo fui relativamente afortunado. La piel de serpiente me protegió en parte. Y un viento huracanado y silbante rasgó la vela, obligándonos a tomar los remos de nuevo. Pedro gritaba las órdenes, pero casi no se le oía. Y la lancha de unos 12 metros fue literalmente barrida por olas de 4 y 5 metros. El agua no se empapó y empezó a llenar la centina. Olvidé el remo y, cumpliendo las órdenes del SAIS, me dediqué a la chique de agua. Era desconcertante. El maestro seguía sin enterarse de nada. Dormía como un bendito, en realidad, lo que era. Pedro, furioso, juraba contra los dioses del lado oriental del lago y maldecía al zarquilla. El polverío fue tan intenso que no lográbamos vernos unos a otros. Y las olas traidoras nos sorprendían y nos arrojaban al fondo de la embarcación. Sentí miedo. Si la lancha volcaba, adiós a todo. Escuchábamos los gritos de los tripulantes de los otros barcos, pero no los distinguíamos. Otra ola enorme nos cubrió por completo. Creí llegado el final. Pero la audaz y marinera lanchita logró sacar la nariz, par diez. Cuando miré, el maestro continuaba en el cobertizo, dormidísimo. Pensé en despertarlo. Pero un nuevo golpe de mar desvió mi atención. Cuatro de los seis remos se partieron. Y la barca quedó a la deriva. El oso empezó a lloriquear. Dudé. Me lanzaba al agua. Rechacé la idea. La tormenta me hubiera tragado. La siguiente ola podía destrozarnos. ¿Qué hacíamos? Y en eso, Pedro, dando tumbos y aferrándose a la cordelería, se dirigió a Popa. Y despertó al Galileo. Entonces se registró un diálogo breve y claro. Maestro, estamos en medio de una tempestad. Sálvanos o perecemos. Y otra ola inmisericordia rompió contra la cubierta, confirmando las palabras del 6. Jesús salió del cobertizo, miró a su alrededor, comprendió lo que estaba pasando, y se dirigió a Pedro en un tono serio, porque tenéis miedo, ¿qué pasa con vuestra fe? Pedro, chorreando agua, medio ciego por la arena, replicó lo primero que le vino a la cabeza, Rabí, estás ciego. El maestro, enérgico, gritó al patrón, silencio. Fue instantáneo. No sé qué sucedió, mejor dicho, sí lo sé, aunque lo averigué después. Las olas, de pronto, se calmaron. Y el maldito zarquilla cesó. Ni rastro de viento. El polverío fue disipándose y el llame recuperó su habitual templanza. La tempestad pudo durar una media hora. Los ojos de Pedro querían salirse de las órbitas. Miraba y volvía a mirar, sin dar crédito. No había olas. No había arena. Los gemelos recuperaron los restos de los remos y los examinaron. Bartolomé lloraba con más fuerza. Santiago estaba pálido y mudo. Yo, en el fondo de la barca, me hallaba en blanco. ¿Qué había sucedido? Obedeció el zarquilla la orden de silencio dada por el Hijo del Hombre. Rechacé la idea. Jesús no se había dirigido a la tormenta, fue a Pedro a quien reclamó silencio. En lo alto, los restos de la vela se reían de nosotros. Allí terminó la jornada de pesca. Regresamos. Por fortuna, nadie resultó herido. Desembarcamos y los hombres comentaron lo ocurrido. ¿Qué había sucedido? Pedro alocado, como siempre resumió el suceso, milagro. El maestro habló a la tormenta y la dominó. Los discípulos que habían navegado con él en la lancha se miraron en silencio. No parecían muy convencidos. Al regresar a la cuna, estudié lo ocurrido y llegué a una conclusión. Siempre provisional los vientos huracanados eran la consecuencia del calentamiento del aire. En el ocaso, al enfriarse, el zarquilla descendía y se precipitaba con violencia sobre la superficie del lago. Las tormentas eran breves, pero intensas y peligrosas. En otras palabras, pura casualidad. La orden de Jesús a Pedro, requiriendo silencio, coincidió con el final del viento. Eso fue todo. Para mí, por tanto, no hubo milagro. La mayor parte de los discípulos salvo Pedro no aceptó que el final del zarquilla fuera obra del rabí. Eran pescadores. Conocían el yam y sus peculiares vientos y sabían que estas tormentas eran relativamente frecuentes. Pero Pedro siguió R.K.R. Milagro, gritaba a cuantos querían oírle. Al día siguiente, la altura de las olas se multiplicó por tres según el SAIS y aparecieron toda suerte de monstruos marinos que atacaron la lancha. El maestro, entonces proclamaba el entusiasmado Pedro, increpó al viento y al agua y, con gran poder y majestad, los obligó a rendirse. Al día siguiente añadió a la narración toda clase de rayos y centellas y lluvia, mucha lluvia. El primer día se le olvidó. Así era Pedro, voluntarioso, terco y caprichoso. Inexplicablemente, Mateo Levi, que navegaba en otra barca, accedió a escribir en su evangelio la versión de Pedro. Dice así, subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Díseles, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres, maravillados, decían, ¿quién es éste, que hasta los vientos y el mar le obedecen? También Marcos, 4, 35 a 41, y el ingenuo Lucas, 8, 22 a 25, se hicieron eco de las fantasías de Pedrito. Como ya he relatado, el rabí jamás increpó al viento o a las aguas del mar de Tiberiades. Insisto, fue a Pedro a quien solicitó silencio ante su irreverencia, lo llamó, ciego. Marcos dice que Jesús dormía a popa, sobre un cabezal. Falso. Lo hacía en el interior de un pequeño cobertizo. De haber dormido sin protección, el viento y la arena lo hubieran despertado. Lucas asegura que fueron sus discípulos quienes alertaron al maestro. Igualmente falso. Fue Pedrito, el saizo patrón de la lancha, el que los arandeó y lo despertó. Y tampoco se disponían a, navegar al otro lado del yam, como afirma Lucas. Deseaban pasar una jornada de pesca sin más y cerca de Zaidan. Juanito precavido guarda silencio sobre el zarquilla. El CBD o sabía cómo las gastaba Pedrito. En suma, los evangelistas se columpiaron. Amos y el guante azul. El lunes, 14 de marzo, año 29 de nuestra era, fue otra jornada asombrosa. La presión de la gente a las puertas del caserón de los CBD o se hizo tan insostenible que Jesús y los íntimos tuvieron que huir nuevamente. El gentío desesperado golpeaba el portalón día y noche. Era imposible dormir o dar un paso fuera de la residencia. Los enfermos se echaban encima de cualquiera que entrara o saliera de la casa. No importaba quién fuera. Salomé, la dueña, estaba desesperada. La situación, como digo, llegó a límites peligrosos. Huimos en la noche y siguiendo la estratagema ideada por Andrés, los carros abandonarían el caserón por la puerta principal y el maestro y los discípulos escaparían al mismo tiempo por las escaleras que daban a la playa. Y así fue. Y corrimos durante un kilómetro, siempre hacia el sur y siguiendo la línea de la costa. Al amanecer nos detuvimos a cosa de seis kilómetros de Zaidán. El truco dio resultado. Nadie nos seguía. En los carros se hallaban las mujeres, con Susana y la de Magdole a las riendas. Fue entonces cuando Felipe tratando de animar al abatido grupo propuso trepar por aquel acantilado. Era un cortado rojo que caía sobre el camino. El último gritó fregará los platos durante una semana. Todos aceptaron. Y salieron a la carrera, rumbo a la cima. Jesús fue de los primeros. Me quedé abajo, en la compañía de Bartolomé, el oso de Cana. Su pierna no estaba para bromas. Y ascendimos despacio, conversando. Acepté la situación, lo mío era la cocina, y perder. Al llegar a lo alto encontramos una meseta calcárea, pelada y abandonada de la mano de Dios. Después supe que alcanzaba los noventa y tres metros de altura sobre el nivel del Yam. Al fondo, en un talud, se distinguían varias cuevas. Conté seis. Se hallaban, habitadas, en cierto modo. Era el cementerio de Gerasa, la ciudad que se distinguía hacia el sur, a cosa de un kilómetro, y muy cerca de la de Cápolis. Habíamos transitado por ella en varias oportunidades. La zona según me explicaron, aún siendo Galilea, era territorio pagano. Lo habitaban sirios y fenicios, fundamentalmente. Se dedicaban a la agricultura y, sobre todo, a la cría de cerdos. Las granjas se contaban por decenas. El oso y yo tuvimos que soportar más de una y más de dos bromas, a cuenta de nuestra tardanza. Según los discípulos, ya éramos novios. Y en esas estábamos, sentados en la dura roca y saboreando el pan con miel que acababa de repartir el infatigable Felipe, cuando vimos aparecer a un hombre joven. Salió de una de las grutas y se acercó dando grandes saltos y chillidos. Los íntimos lo reconocieron. Lo conocía todo el mundo en aquella zona del YAM. Hablaron de un vecino de Gerasa, loco desde la infancia. Se aproximó sin dejar de gritar. De vez en cuando saltaba de roca en roca. Tenía los ojos espantados y enrojecidos. Los cabellos, sucios y enredados, llegaban a la cintura, exactamente igual que la barba. La piel casi negra parecía hule. Se vestía con un taparrabo negro y deshilachado, con un largo pene al aire. Al acercarse, los íntimos lo invitaron a que se alejara, y de malas formas. Decía oír voces en su cabeza. Voces que le obligaban a golpearse con las piedras o correr sin descanso durante días, hasta que caía rendido. Según mis informantes, aquel joven podía tener unos 20 años se pasaba los días y las noches aullando por las calles de Gerasa o golpeándose la cabeza contra las puertas y los muros. La situación se hizo tan molesta que los vecinos, de mutuo acuerdo, lo encadenaron. Pero consiguió quebrar los hierros y escapó al cementerio. Allí vivía, en las cuevas, atemorizando a cuántos pasaban por el lugar. Según Felipe, Amos ese era su nombre pasaba por periodos de cierta calma. Y se le veía deambular por Nahum. La gente se apiadaba de él y le suministraba comida. Alguna vez lo vieron sentado y pensativo, escuchando las enseñanzas del maestro. El caso es que el demente hizo caso omiso de las recomendaciones de los íntimos para que se alejara y, de un salto, se plantó frente a Jesús. Los cebedeos se alzaron y avanzaron hacia el joven, pero el rabí hizo un gesto con la mano izquierda para que siguieran en su sitio. Es peligroso. Susurré a Felipe. Y el intendente se encogió de hombros, al tiempo que comentaba, depende. El tal Amos, entonces, cayó a los pies del maestro y gritó, yo te conozco, estoy poseído por muchos demonios y te imploro que no me castigues. Y volvieron las risotadas. En aquel tiempo como ya indicó Hazón en sus diarios, los hebreos estaban convencidos de la constante intervención de los diablos en sus vidas. Eran los responsables de infinidad de enfermedades y, especialmente, de la locura. Los Ruah, o espíritus maléficos, habían sido importados de Babilonia durante el destierro, casi 600 años antes de Cristo. Eran, además, los causantes de los incendios, de las malas cosechas, del granizo, de las inundaciones y de los adulterios de sus mujeres. Algunas escuelas rabínicas habían formulado diferentes hipótesis sobre el origen de estos Ruah. Unos aseguraban que procedían del alma pecadora de Adán. Otros los identificaban con los ángeles caídos. Algunos hablaban de los espíritus que sobrevivieron al diluvio. En fin, un desastre. Llegué a conocer, incluso, una sociedad que, vigilaba a los endemoniados. Los, poseídos, habitaban en las ruinas, en las cuevas y en los cementerios. Y, para conjurarlos, los caminantes portaban grandes y ostentosos talismanes. Juan Cebedeo terminó agarrando al loco por los largos cabellos y lo arrastró, obligándole a separarse del Galileo. El muchacho gritó con desesperación y pateó al Cebedeo. Jesús, entonces, en tono severo, reprendió a Juanito y permitió que Amos volviera a sus pies. El Galileo tomó su ración de pan y miel y se la entregó al demente. Amos la aceptó y la devoró en un momento. Estaba hambriento. Y el joven volvió a reír con sonoras carcajadas, al tiempo que miraba al cielo, señalaba con el dedo, y gritaba, ellos, ellos. Todos levantamos la vista hacia el azul. Parecíamos tontos de remate. Solo distinguimos un puñado de gaviotas, despistadas y chillonas. Y el maestro empezó a acariciar los enredados cabellos del joven con los dedos de su mano izquierda. Y el rostro del rabí se tornó grave. Entonces escuchamos un gran silencio. ¡Qué extraño! Y dejamos de oír los gritos de las gaviotas y el repiqueteo de las olas en la costa. Miré de nuevo a lo alto extrañado, pero las aves seguían volando. ¿Qué sucedía? Y fue en esos instantes cuando lo vi. ¿Cómo describirlo? Me quedé pasmado y fascinado al mismo tiempo. Después lo supe, no fue una alucinación. El resto de los íntimos también lo vio, era como un guante de luz. Cubría la mano izquierda del Galileo, hasta la muñeca. Me estaba volviendo loco, como amos. Los dedos de Jesús en esos momentos totalmente azules continuaban acariciando el cabello del muchacho. Era una luz tenue, que permitía ver la bronceada piel. Yo diría que el guante podía tener un grosor de un centímetro. Y, de pronto, amos cayó desmayado. Y el, guante azul, desapareció. Y escuchamos de nuevo el griterío de las gaviotas y los ruidos propios del lago. Todo volvió a la normalidad. Entonces percibí un intenso olor a mandarina. La inmensa ternura de aquel hombre había vuelto a actuar. Felipe atendió al joven y le proporcionó agua. Jesús se levantó y se dirigió al filo del acantilado. Y allí permaneció un buen rato. Al poco, amos volvió en sí. La mirada era diferente. Parecía tranquilo. Y empezó a conversar con el intendente. La voz era reposada. No volvieron las risotadas. Respondía con lógica a las preguntas de Felipe. El discípulo y yo nos miramos en diferentes ocasiones. Aquel no era el loco que había salido de una de las cuevas, que estaba pasando. Que había sido de la posible esquizofrenia. Lo había curado el maestro. Y en esas estaba cuando, de pronto, acertó a pasar un grupo de pastores con sus rebaños de cerdos. Eran cuatro, sucios, y cubiertos con gruesos capotes de lana. Los acompañaban tres perros negros y poderosos. Al vernos, los individuos se aproximaron y conversaron con los íntimos. Regresaban a Gerasa. Llevaban una semana fuera de casa. Felipe les invitó a comer miel y queso, pero los gerasenos declinaron la invitación. Y, de pronto, uno de ellos se fijó en amos. Y quedó desconcertado. El muchacho hablaba y se comportaba como una persona normal. Creo que el pastor se asustó. Reclamó la atención de los otros, comprobaron lo que decía, y, sin mediar palabra, sin despedirse, dieron media vuelta y salieron a la carrera en dirección a Gerasa. Los perros creo que mastines arrearon a la piara con sus ladridos y los cerdos galoparon tras los pastores. Pero un pequeño grupo de animales, unos 40 o 50, quedó aislado y distraído cerca de las grutas. Dos minutos después, los mastines retornaron y rodearon a los cerdos. E intentaron con sus ladridos y carreras que se dirigieran hacia el sur. La impaciencia de los perros creo terminó por provocar un desastre. Uno de los mastines se lanzó entre las patas del ganado y procedió a morder los cuartos traseros y los testículos de los puercos. Y sembró el pánico entre los animales. Resultado, los cerdos huyeron sin control, corriendo hacia el filo del cortado. Y se precipitaron a las aguas del lago. El maestro, que se encontraba cerca, tuvo el tiempo justo de apartarse. Los mastines siguieron ladrando en el borde del precipicio. Los animales murieron ahogados. Durante varios minutos, los discípulos contemplaron atónitos el fondo del acantilado. Dos o tres cerdos yacían inmóviles sobre el camino. El resto desapareció en las aguas del yam. Y los perros, al oír unos lejanos silbidos, partieron a la carrera. Los pastores los reclamaban. Fue en esos momentos cuando Pedro hizo el comentario, los Rúa que el maestro sacó del cuerpo de Amós buscaron a los cerdos, par diez. Pedrito hablaba en serio. Y fue así como se fraguó la ridícula historia de los espíritus malignos que entraron en los cerdos y que se arrojaron al mar de Tiberiades. No podía creerlo. Todos fuimos testigos del ataque de los mastines. Todos vimos cómo los puercos aterrorizados huían sin dirección. Todos fuimos conscientes del lamentable accidente. Pero sólo fue eso, un accidente. Salvo Felipe y Tomás, el resto apoyó la hipótesis de Pedro, los Rúa salieron de Amós y escogieron los cuerpos de los cerdos, para suicidarse. Vaya diablos tan estúpidos. Esa tarde, cuando la noticia de la sanación de Amós se propagó por Gerasa, vimos aparecer en el cementerio a los cuatro pastores de la mañana y a otras gentes de la ciudad. Comprobaron que Amós se hallaba perfectamente y, aterrorizados, suplicaron a Andrés que nos marcháramos de sus tierras. Y resumieron, nuestros dioses os temen. Marcharos con vuestro profeta. Mañana podemos perder más cerdos. Y se alejaron. El maestro dio la orden, regresamos a Zaidán. Amós quiso quedarse con el rabí, pero Jesús lo convenció con dulzura de que resultaba más útil en Gerasa, anunciando la buena nueva. Y el joven aceptó. Y pasó el resto de su vida afirmando que el Galileo había sacado de su cuerpo una legión de Rúa y que dichos demonios entraron en los cerdos, arrojándose al yam. Naturalmente, Mateo, Marcos y Lucas contaron la batallita de Pedro. Invito al hipotético lector de estas memorias a que se asome a los textos evangélicos y compruebe los delirios de los citados y supuestos escritores sagrados. Veamos. En Mateo, 8, 28 a 34, el evangelista habla de, dos endemoniados que salían de los sepulcros. 2. Solo vimos uno. Tampoco las expresiones de los locos corresponden a lo que verdaderamente escuchamos, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Y el evangelista sigue manipulando, había allí a cierta distancia una gran piara de puercos pasiendo. Y le suplicaban los demonios, si nos echas, mándanos a esa piara de puercos. Él les dijo, id. Saliendo ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron. Falsedad tras falsedad e invento tras invento. Jesús nunca habló a los supuestos demonios. Mateo ignora a los perros mastines. Pero lo más desconcertante es que el discípulo Mateo Levi estaba allí y fue testigo de todo. ¿Quién lo engañó? ¿Por qué escribe tanto error? Los pastores ya se habían marchado de la meseta cuando los cerdos cayeron por el acantilado. ¿Por qué dice que huyeron? Marcos, que copia a Mateo, no sale mejor parado. En su Evangelio, 5, 1 a 20, asegura también que Jesús se dirigió a los espíritus malignos que se hallaban en el interior del poceso, aquí solo era uno. Y les dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Asombroso y triste. Nada de esto fue cierto. La credibilidad de los evangelistas siguió por los suelos. Pero la, audacia, de Marcos no conoce límites. Y asegura que la piara de cerdos estaba compuesta por, unos 2.000. Par 10. Solo conté 40 o 50. Obviamente, se nota la mano de Pedrito, tal y como sucediera con la no menos supuesta tempestad calmada. Y, por supuesto, no regresamos en barca, lo hicimos a pie. Zaidan estaba muy cerca. Y Lucas, que copió a los anteriores, cayó en las mismas falsedades. Lo dicho, una catástrofe. Los tres círculos. Yo diría que el martes, 15 de marzo del año 29 de nuestra era, el maestro inauguró una nueva etapa en su vida pública o de predicación. Veamos si soy capaz de explicarme. Ese día, hacia la quinta, 11 de la mañana, Felipe llamó a la puerta de la casita y avisó, algo le sucede al rabí. Lo vimos desde el caserón de los Cebedeo. Permanecía solo y sentado en el interior de una barca varada. Se hallaba frente a la, quinta piedra de amarre. Nos preocupó. Al principio dudamos. Debíamos bajar y preguntar. Pedro, finalmente, tiró del grupo y caminamos por la arena hasta la lancha en cuestión. Al vernos, el galileo sonrió brevemente. Y noté como la tristeza lo envolvía. Imaginé que echaba de menos a sal. Los cabellos del rabí oscilaban con la brisa. Los ojos color miel no tenían vida. Estaban apagados. Tenía las largas manos juntas, con los dedos entrelazados. Pensé, incluso, que podía estar enfermo. Él me miró, adivinó mis pensamientos como lo hacía. Y exclamó con dulzura, solo quería estar solo. Demasiado tarde. En eso vimos llegar gente. Y volvieron las súplicas, y los enfermos en parihuelas, y los curiosos y los pícaros, vendiendo comida y sandalias, a buen precio. Lo de siempre. Hacia la sexta, mediodía, más de 500 personas rodeaban la lancha en la que se encontraba el galileo. Todos clamaban, gemían y alzaban las manos hacia el hijo del hombre. Los íntimos no sabían qué hacer. La haba se situó frente a la embarcación y trató de proteger al rabí. Pedro, confuso, preguntó a Jesús si deseaba que él hablara a la gente. Pero el maestro, alzándose, dijo que no y manifestó con cierto cansancio, yo les contaré una historia. Y empezó a contar un cuento. Fue así como estrenó el tiempo de las parábolas. En aquellos meses oí decenas, todas profundas, algunas divertidas, y otras misteriosas. Jesús era un excelente contador de cuentos. Y arrancó con la parábola del sembrador, un sembrador salió al campo. Y sucedió que, al lanzar la semilla, algunas cayeron en el camino. Fueron pisadas y devoradas por los pájaros. Otras semillas fueron a parar entre las rocas. Allí había poca tierra. La semilla brotó, pero fue quemada por el sol. Otras cayeron entre espinos. Crecieron, pero las espinas ahogaron la planta. Pero parte de las semillas quedó enterrada en buena tierra. Y dio fruto, treinta, setenta y hasta cien granos por espiga. Al terminar de hablar, la gente estaba absorta, imaginando al sembrador y a las semillas. Y Jesús cerró la parábola con una frase que empezaba a ser habitual en sus prédicas, el que tenga oídos, que oiga. Esa noche, tras la cena, regresamos a la playa. La temperatura era agradable. Felipe y los gemelos prendieron un fuego y los doce se sentaron alrededor de las llamas. Las mujeres se quedaron en Zaidán. Orden de Andrés. Y surgió un atractivo diálogo. Maestro se interesó Mateo Levy, porque hablas en parábolas. La gente no entiende. La respuesta del maestro me dejó perplejo, lo hago para confundir a los que tratan de perdernos. De esta manera verán sin ver y escucharán sin oír. Permanecimos en silencio, intentando arañar las enigmáticas palabras. Yo no lo conseguí. Y prosiguió. En verdad os digo que me ajusto a la ley del Espíritu Infinito, al que tiene se le dará más, pero, al que no tiene se le quitará lo poco que tiene. Y caímos en otra profunda reflexión. El fuego iluminó el rostro del Hijo del Hombre, como si supiera de la trascendencia de sus palabras. Pero Maestro interrumpió Tomás, no comprendo. Está el Padre Azul. Está el Hijo Eterno que no eres tú y ahora aparece el Espíritu Infinito. Me cuesta entender. ¿Qué o quién es el Espíritu Infinito? Jesús dudo. El Hombre Dios trataba de hacer comprensible para unas mentes finitas la inmensidad y el misterio de unas criaturas no finitas. Vano intento. Y buscó las palabras, pero no las encontró. El fuego lo animó, y también las ocho mil estrellas que nos contemplaban. Entonces se levantó, buscó una de las estacas destinadas a la hoguera y dibujó algo en la arena de la playa. Todos nos asomamos, intrigados. Vi tres círculos, entrelazados. Señaló el del centro e intentó explicar, imaginad al Padre Azul. Es el origen y el centro de todo, lo creado y lo que está por crear. Después desvió el palo hacia el círculo de la izquierda, lo señaló y proclamó, solemne, imaginad al Hijo Eterno, mi Padre. Él carga con la espiritualidad del reino invisible y alado. Y desviándose hacia el último círculo advirtió, y ahora imaginad al Espíritu Infinito, la fuente de la mente. De él nacen las ideas. Los tres son dioses, los tres son eternos, los tres son acción, es decir, amor. Los tres cumplen una función. Se volvió hacia Tomás y completó, el primer círculo, el central, irradia amor y sostiene lo creado. El Hijo materializa el pensamiento del Padre Azul y el Espíritu Infinito canaliza la sabiduría de ambos. Pronto os lo enviaré. No entendimos gran cosa. Pero nadie se atrevió a preguntar. El maestro, entonces, en mitad de un silencio apenas roto por el monótono golpear de las olas en la costa, caminó un par de pasos, buscó otro paño de arena y volvió a dibujar con la estaca. Esta vez fueron tres círculos, pero concéntricos. Nos asomamos de nuevo al dibujo y alguien preguntó, ¿qué es? Y el rabí regresó al fuego. Se sentó nuevamente y esperó a que nos acomodáramos. Paseó la mirada entre los intrigados discípulos y, divertido, replicó, es mi bandera. Se desató un inmediato murmullo. Su bandera. ¿Qué quería decir? Y el rabí fue contestando a las interrogantes, soy un hijo creador. Os lo he dicho. Tengo un reino, y tengo una bandera. El círculo central representa al padre azul, el amor infinito y eterno. El segundo círculo simboliza al hijo eterno e insistió, mi padre. El último es el espíritu infinito que os envuelve con su sabiduría. Andrés insistió, entonces, tú eres rey. También os lo dije. Si levantáis la vista, observaréis una parte de ese reino. El oso estaba impaciente y preguntó atropelladamente, Maestro, la mente procede del espíritu infinito. Así es, respondió Jesús sin vacilación. Y la mujer tiene mente. Quiso saber el incrédulo Tomás. Todos rieron la supuesta gracia. Y más depurada que la vuestra. Sanjó el Galileo. Se levantaron murmullos de desaprobación. Y el iscariote intervino, cosa rara los animales piensan. No como vosotros, pero piensan, ¿cómo es la mente del padre azul? Preguntó el inquieto Bartolomé. Jesús movió la cabeza, negativamente. Comprendí. Se hallaba de nuevo frente al callejón sin salida de las palabras. Pero lo intentó, amorosa. Con eso es suficiente, por el momento. Cuando pases al, otro lado, y me miro irás descubriendo los maravillosos e inimaginables atributos de esa mente prodigiosa. Ahora no tengo palabras. La verdad se me escurre como el agua entre los dedos. Confía. Dices, señor Tercio el Celota, que las ideas no son nuestras y que proceden del espíritu infinito. El maestro asintió en silencio. Y el guerrillero prosiguió, y que dice sobre las malas ideas. Proceden también de ese Dios. Las malas ideas aclaró el rabí fueron buenas, en un principio. Es la voluntad humana la que las pervierte. Es el hombre el que retuerce lo bueno, lo saludable y lo bello. Mensaje recibido. Pero, Dino se interesó Mateo Levi, que había antes del padre azul. El maestro volvió a negar con la cabeza. Suspiró profundamente y el fuego se asustó. Y terminó reclamando, permite que a bebé te sorprenda cuando pases al, otro lado. Deja algo para después. Y el oso volvió a la carga, Rabí, ¿cuál es tu verdadera gracia? ¿Cómo te llaman en el reino invisible y alado? Nos quedamos con la boca abierta. Bartolomé, el oso de Caná, era un caso. Mi verdadero nombre es. Y dejó correr los segundos, como si dudase. Pero no, el maestro no dudaba. Sonrió, divertido, y proclamó, me llaman Micael, Micael. Y el oso estalló, Miguelito. Las risas doblaron las llamas. Jesús fue el que más río. A Felipe se le soltaron las lágrimas. Pasados unos minutos, Pedro recuperó el asunto de las parábolas, has hablado de un sembrador manifestó. ¿Cómo tenemos que interpretar esa parábola? Jesús fue sincero y enigmático, no conviene que los enemigos conozcan la verdad. Al enseñar, pensad siempre en la gente que tenéis delante. Muchos no saben de qué habláis. Procurad que vuestra luz brille, pero no para los malvados. Y respondió a la pregunta concreta de Pedro, la parábola del sembrador está hablando de la revisión de mi trabajo, y de lo que sucederá en el mundo hasta que yo regrese. Hizo otra pausa y añadió, detrás de la gran roca. Me buscó con la mirada y su rostro se ensombreció. Creí entender. ¿Pero por qué tienes que marcharte? Preguntó Juan Cebedeo. El rabí lo miró con benevolencia. Y replicó, debo volver al reino invisible y tomar posesión de lo que es mío. No entendieron, no entendimos, y procedió a contar otra versión de la parábola del sembrador. El reino de los cielos es semejante también a un hombre que lanza semillas sobre la tierra. Y la semilla creció. Primero surgió una hoja, después la espiga y, finalmente, el grano. Él no sabía cómo ocurría aquel prodigio, cómo de una semilla nacen treinta o cien granos. Y cuando el grano estuvo maduro, echó mano de la hoja y recogió la cosecha. Y Jesús concluyó, el que tenga oídos, que oiga. Las ocho mil estrellas como nosotros no querían irse. A partir de aquel día, el maestro refirió más de doscientas parábolas. Recuerdo algunas con especial interés. El reino de Dios dijo es semejante a un grano de mostaza. Un hombre la sembró en su campo. Y, al germinar, la semilla la más pequeña del mundo se convirtió en un árbol gigantesco. Y las aves del cielo moraban en él. Otro día contó la historia del rey que tenía cuatro esposas. Aquel rey explicó amaba a su cuarta esposa más que a las demás. La cubría de joyas y le daba siempre lo mejor. También amaba a su tercera esposa y la llevaba con él por sus territorios. Pero temía que se fuera con otro. Amaba igualmente a la segunda esposa. Ella era su confidente. La primera esposa era su compañera leal. Había ayudado a mantener en pie el gran reino. El rey, sin embargo, no amaba a la primera esposa. Apenas se fijaba en ella. Y un día, el monarca enfermó gravemente. Y pensó, ahora tengo cuatro esposas, pero, cuando muera, estaré solo. Y decidió hacer una pregunta a cada una de las esposas. Habló con la cuarta y le dijo, te he amado más que a las demás, te he proporcionado los mejores vestidos y te he cuidado. Ahora me muero. ¿Estarías dispuesta a morir conmigo? Ni pensarlo. Ni pensarlo, respondió la mujer. Y se alejó, muy enfadada. El entristecido rey preguntó también a la tercera esposa, te he amado toda mi vida. Ahora estoy muriendo. ¿Estarías dispuesta a seguirme? No. Replicó la tercera. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, me volveré a casar. Entonces interrogó a la segunda, siempre has estado ahí para ayudarme. Ahora me muero. Querrás acompañarme al, otro lado. Lo siento, respondió la segunda esposa, esta vez no puedo ayudarte. Lo único que puedo hacer por ti será enterrarte. Y el rey, de pronto, oyó una voz. Decía, me iré contigo. Era su primera esposa. Aparecía delgada y desnutrida. Y el rey, muy afectado, contestó, debí atenderte mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Y el maestro redondeó, quien tenga oídos, que oiga. Cuando uno de los discípulos quiso saber algo más sobre la mencionada parábola del rey y las cuatro esposas, el Galileo aclaró, en realidad, todos tenemos cuatro esposas, el cuerpo, la cuarta, nuestros bienes y riquezas, la tercera esposa, la familia, la segunda, y el alma, la primera esposa. Esta última será la que te acompañará siempre. Amala más que a ninguna. Recuerdo también la de la gacela, inspirada en el cantar de los cantares, 8, 14, eres como una gacela, porque lo dices. La gacela, cuando duerme, lo hace con un ojo abierto y otro cerrado. Pues bien enseñó el maestro, cuando Israel hace la voluntad del padre azul, duerme con los ojos cerrados. Hazlo tú también, prueba a dormir con los dos ojos cerrados. Ponte en las rodillas de a bebé. En otra ocasión, el hijo del hombre habló de las malas hierbas, y dijo, el reino de mi padre es semejante a un campo que fue sembrado de trigo. Pero, mientras el amo dormía, llegaron sus enemigos y sembraron malas hierbas. Cuando el trigo creció, se presentó también la mala hierba. Y los siervos preguntaron, debemos arrancar la mala hierba. Y el amo les dijo, dejad que crezcan ambos. Cuando llegue la cosecha, ordenaré que aparten a uno de otra. La mala hierba será quemada y el trigo guardado en el granero. También me interesó la parábola de las copas, igualmente inspirada en el Talmud. Esto fue lo que dijo el maestro, hubo un gran rey. Tenían una extraordinaria colección de copas. Y pensaba así, si pongo agua caliente en las copas de cristal, terminan estallando. Si pongo agua helada, las copas se mellan, ¿qué debo hacer? Y mezcló el agua caliente con la fría y llenó sus delicadas copas. Ninguna resultó dañada. Quien tenga oídos, que oiga. Tomás no entendió y solicitó una aclaración. Estas fueron las palabras del Galileo, si el Padre Azul hubiera creado el mundo bajo el control de la misericordia, el pecado y la injusticia lo habrían dominado. Si lo hubiera hecho bajo la estricta mirada de la justicia, el mundo terminaría pereciendo. Es por ello que decidió mezclar misericordia y justicia, por eso el mundo continúa. El reino de los cielos prosiguió el maestro en otra ocasión es semejante a la red de un pescador. Se echa a la mar y recoge toda clase de peces. Una vez en tierra, los pescadores se sientan y proceden a escoger. Los peces interesantes son conservados en tinajas y los malos arrojados al agua. Un día habló de un rey y explicó ante la maravillada concurrencia, aquel rey tenía un campo y quiso entregárselo a los agricultores para que lo labraran. Llamó a uno y le preguntó, ¿Quieres ocuparte de este campo? Pero el hombre se negó, argumentando que el trabajo era muy duro. Y por allí fueron pasando otros labradores. Todos rehusaron el trabajo, y con idénticas palabras. Llamó por último a un quinto fela y le hizo la misma pregunta. Y el agricultor respondió que sí, que tomaba el trabajo. Recibió el campo, pero no lo labró. Y el rabí preguntó al gentío, ¿Qué debería hacer el rey? ¿Debería enojarse contra el quinto labrador o contra los cuatro primeros? Las preguntas quedaron en el aire. Y cada cual sacó sus propias conclusiones, si pudo. Un rey tenía un jardín planteó Jesús ese mismo día. Y empleó a dos jardineros. Uno se dedicó a plantar árboles, pero terminaba cortándolos. El otro, simplemente, descansaba todo el tiempo. ¿Qué debería hacer ese rey? Alguien, entre la multitud, gritó, castigar al primero, como dice Isaías. Y el maestro replicó, el padre azul no castigaría a ninguno de los dos. Dios no está para premiar o castigar. Está para algo más importante. Y remató, ante la sorpresa de la gente, el que tenga oídos, que oiga. Casi todas sus parábolas hacían alusión al reino invisible y alado. El reino de A.B.B. aseguró es semejante a un mercader que busca perlas finas y de gran belleza. Y un día encuentra una de enorme valor, que hace el mercader. Vende todo lo que tiene y compra la hermosa perla. Otra mañana, junto al yam, habló así, un rey tenía un campo. Y contrató a varios felá, campesinos, para que cultivaran el jardín. Y el rey se escondió para ver cómo trabajaban. Cuando terminó el trabajo, los fue llamando y preguntó, ¿bajo qué árbol trabajaste tú? Y él respondió, bajo este. Era un pimiento. Y el rey abonó la paga del felá, un denario. Y llegó el segundo. ¿Bajo qué árbol trabajaste tú? Preguntó el rey. Bajo este. Era un árbol de flores blancas. Y el rey abonó un denario y medio. Llegó el siguiente y el rey preguntó lo mismo. El felá dijo que había trabajado bajo un olivo. Y recibió dos denarios. Los campesinos, entonces, protestaron, ¿por qué no nos dijiste que cada árbol tiene una paga distinta? Y el rey contestó, si lo hubiera dicho, nadie habría trabajado. En otra oportunidad, el maestro contó la parábola del tesoro, el reino invisible y alado dijo es como un tesoro enterrado. El felá que trabaja la tierra da con él y, feliz, vende cuánto tiene para poder comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Pero la multitud no comprendió. Una mañana, en el puerto de Nahum, pronunció las siguientes palabras, érase una vez una zorra. Contemplaba cada día un hermoso huerto, repleto de uvas. Pero estaba muy gorda y no podía colarse por ningún resquicio de la cerca. Decidió no comer en tres días con el fin de adelgazar. Y así fue. La zorra pudo entrar en el viñedo y comió cuanto pudo. De repente fue descubierta por los dueños y el animal corrió, tratando de huir por la cerca. Pero había comido tanto que volvió a engordar y no pudo escapar. Y tuvo que esconderse y ayunar. Al cabo de tres días pudo salir de la propiedad. En esta ocasión, el rabí comentó, he aquí la situación del hombre ante el mundo. Piensa que es el amo de todo hasta que un día, derrotado, se da cuenta de que no tiene nada. El galileo se refirió también a la levadura y la comparó con el reino invisible de su padre azul. Al mezclarla con la harina, la masa, sube, y proporciona un alimento delicioso. Pero tampoco entendieron. En cierta ocasión, un fariseo preguntó a Jesús, Maestro, ¿con qué pueden compararse las palabras de la ley? Y el galileo replicó con la siguiente imagen, las palabras de la ley son el fuego. Si el hombre se acerca mucho, se quema. Pero si se aleja demasiado, termina helándose. Pues bien, en verdad os digo que el verdadero fuego el que no quema ni hiela es hacer la voluntad de a bebé. Y os diré más, todos los hijos de Dios llevan impresa en su mente una parte de ese magnífico padre azul. No le creyeron y lo llamaron blasfemo, una vez más. Una tarde, otro de aquellos odiosos, santos y separados, fariseos, formuló la siguiente pregunta trampa, Rabí, ¿cuántas clases de hombres hay? Y Jesús, conociendo el veneno que anidaba en su corazón, respondió, se de tres clases de nueces, las de cáscara blanda, las de cáscara media y las de cáscara de piedra. La primera se abre sola. La segunda exige un poco de esfuerzo. La última resulta difícil de abrir. Miró a su interlocutor y sonrió, pícaro. Y preguntó, ¿has comprendido? El fariseo movió la cabeza, negativamente. Y Jesús accedió a redondear la parábola, los hombres son como las nueces. Muchos dan caridad sin que se la pidan. Esos son los de la cáscara blanda. A otros hay que rogarles varias veces. Son los de la cáscara difícil. Por último, tenemos a los de la cáscara de piedra, casi nunca abren voluntariamente su corazón. Alguien preguntó sobre la muerte. Y el maestro haciéndose eco del Eclesiastes, 7-1, respondió, dicho está, la muerte es mejor recibida que el nacimiento. Esto es semejante a dos barcos, uno que se va del puerto y otro que regresa, la gente debe alegrarse por el que se va o por el que llega. El hombre sabio dirá que por el que llega a puerto. En verdad os digo que es lo contrario, el verdaderamente feliz es el que muere, el que se va, el que regresa a casa. Quien tenga oídos, que oiga. Y en la playa de Zaidán escuché la siguiente parábola, un rey tenía una hija muy hermosa. Y hacía oración para que Dios le concediera un hombre digno de ella. Un día, Dios le habló en sueños, el marido de tu hija será un joven pobre, nacido entre los más pobres de tu reino. Y el rey meditó y se dijo, voy a ver si lo que dice Dios es cierto. Y mandó construir un palacio en mitad de una isla lejana, lo cercó con murallas, y allí llevó a su hija, con una corte de siervos. Le dejó provisiones para un año y cerró la puerta del palacio. Y se llevó la única llave. Y sucedió que un joven apuesto, pero muy pobre, se perdió en la noche. Encontró los restos de un toro muerto y se cobijó entre los huesos. Y se quedó dormido. Entonces apareció una enorme águila y empezó a comer los restos del animal. Fue así como encontró al joven. Lo atrapó y se lo llevó volando hasta los tejados del palacio de la hija del rey. Al día siguiente, la muchacha subió a la azotea y descubrió al joven. Mandó que lo lavaran y lo vistieran y quedó enamorada de él. Hablaron y la joven comprobó que era un hombre bueno e inteligente. Cuando el rey retornó al palacio, comprobó que su hija tenía marido, y que era un hombre pobre, tal y como le había anunciado Dios en aquel sueño. El rey, entonces, exclamó, bendito sea el Señor, que hace su voluntad. Y el rabí solicitó, buscad siempre la perla de los sueños. ¿Quién me ha tocado? Por supuesto, siguió llegando gente. Y Zaidan se convirtió en un hervidero. La noticia de la curación de Amos, el esquizofrénico de Gerasa, voló por el lago y alrededores. Como dije, todo el mundo lo conocía. La gente lo buscaba, verificaba que el rumor era cierto y, acto seguido, se dirigía a Zaidan, a la caza y captura del maestro. Y cuando digo, caza y captura, no exagero. El miércoles, 16 de marzo, año 29, la diminuta aldea era un infierno. No había forma de salir a la calle, aunque lo de, calle, también es un decir. Cientos de enfermos tomaron literalmente el lugar. Se acurrucaban a los pies del portalón de los Cebedeo, ocupaban las, calles, la fuente y la playa. No había forma de dar un paso. Y llegaron nuevos correos de David Cebedeo. El Sanedrín furioso enviaba más espías. Necesitaban más pruebas para acusar de blasfemo al, carpintero loco, y ejecutarlo. Andrés se reunió con los íntimos y solicitó prudencia. Nadie sabía quiénes eran los confidentes de las castas sacerdotales. Pero, a mi entender, el problema prioritario era el gentío que llenaba la aldea. ¿Qué podían hacer? El jefe de los discípulos habló con Jesús en varias oportunidades y le expuso el asunto. El rabí lo sabía y lo padecía. Era casi imposible que saliera del caserón. La gente lo rodeaba, lo aplastaba, le exigía, suplicaba, lloraba, trataba de tocarlo, intentaba arrancarle la ropa. La haba no servía de nada. Cientos de enfermos y no enfermos reclamaban salud, favores, fortuna y venganzas de todo tipo. Aquello era la locura. Nadie sabía qué hacer. Y hacia la nona, tres de la tarde, llamaron a la puerta del caserón. Salomé, la dueña, no hizo caso. Las llamadas eran constantes. E insistieron e insistieron. Y alguien gritó un nombre. Era un tal Jairo, uno de los cargos directivos de la sinagoga de Nahum. Andrés autorizó la entrada. Y el hombre entró con dificultades. El gentío empujó la puerta y poco faltó para que desbordaran a la servidumbre. Tuvieron que mostrar las espadas para que la gente retrocediera. Jairo era un joven de unos veinte años, alto y mestizo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y suplicó, Maestro, mi única hija está muy grave, te suplico que me acompañes y la cures. El galileo no lo dudó, vamos. E intentamos abrirnos paso entre la multitud. Abrirnos paso. Entre los judíos, las noticias no corrían, volaban. Y en minutos se supo, el hijo del hombre caminaba hacia Nahum para salvar a la hija de Jairo, el mandatario de la sinagoga. Eso significó otra herida humana. Y cientos de individuos se unieron al gentío. No sé cómo pudimos avanzar. ¡Qué agobio! Necesitamos dos horas para cubrir los escasos cuatro kilómetros que nos separaban de Nahum. La gente empujaba, gritaba y reclamaba el poder de Jesús. Ellos llevaban allí días, ¿quién era ese tal Jairo? ¿Por qué tenía preferencia? Y de las súplicas pasaron a las amenazas. Pero el maestro imperturbable continuó caminando con sus largas zancadas. Y la escolta tuvo que echar mano de los gladius, las espadas de doble filo. Algunos cayeron, empujados, y fueron pisoteados. Pero el río humano prosiguió entre gritos, súplicas y protestas. Los pícaros afanaron más de una y más de dos bolsas. Y Jairo, finalmente, se quedó atrás. Fue al entrar en la ciudad cuando sucedió algo extraño. El gentío se incrementó. La gente de Nahum se unió a la muchedumbre, sin saber exactamente qué sucedía. Y corearon los gritos de, Mesías. Mesías. Pero, de pronto, cuando nos hallábamos cerca del puerto, Jesús de Nazaret se detuvo. Y la ola humana lo cercó. Pedro, los cebedeos y el resto de los íntimos hicieron grandes esfuerzos para contener aquella avalancha. Las espadas, al aire, no sirvieron de nada. La gente, como digo, quería tocar al rabí. Muchos recordaban la curación del ayudante del centurión romano, a distancia. Y alargaban las manos, necesitados de un prodigio. Entonces, el Galileo exclamó con voz potente, alguien me ha tocado. Todos nos miramos, atónitos. Y Pedro, empujando a la multitud como podía, preguntó a su vez, pero, maestro, ¿qué dices? Y el Galileo insistió, alguien me ha tocado. He notado cómo el poder de vida emanaba de mí. Pero, rabí gritó Pedro, doblando los esfuerzos para contener a la gente, es que no ves lo que está pasando. Nos aplastan. Y, como digo, ocurrió algo extraño. Súbitamente se hizo el silencio. La gente dejó de empujar y Jesús se abrió paso sin problemas hasta llegar a una mujer. ¿Qué sucedía? ¿Cómo era posible que pasáramos de la confusión y el griterío a la calma y el silencio? Era una mujer joven. Podía tener 20 o 25 años. Se hallaba arrodillada y gemía. Éramos más de mil personas. ¿Por qué el maestro caminó hasta aquella mujer? Se miraron brevemente y ella, sin más, se arrojó a los pies del Galileo, rogando que la perdonara. Perdonarla. ¿Por qué? El rabí se mantuvo en silencio. Todos estaban expectantes. Y la muchacha explicó que sufría fuertes hemorragias desde la pubertad y pensó que él podía sanarla. Imaginé que bastaría tocar el filo de tu manto. Resumió entre lágrimas. Perdóname, señor. Y la mujer siguió hablando. Había gastado una fortuna en médicos, pero nadie supo curarla. Por eso se mezcló entre el gentío y, con gran trabajo, se acercó al rabí. Entonces toqué tu manto y supe que la hemorragia había cesado. Estoy salvada. Gracias, señor. Esa noche, Santa Claus, aclaró algunas de mis dudas. Las hemorragias padecidas por la muchacha podían deberse a múltiples causas. El ordenador enumeró 10, cáncer del cuerpo uterino, tuberculosis, polipos en demitriels, fibroids en la submucosa, adenomiosis, cáncer de la cervix o de la endocervix, chancro, polipos endocervicales, erosión y trauma. Probablemente se trataba de una menorragia, flujo de sangre prolongado. Jesús se apresuró a levantar a la mujer y proclamó delante de todos, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz. Y proseguimos la marcha hacia la casa de Jairo. Nunca supe si la mujer resultó verdaderamente curada. No volvimos a verla. No era vecina de Nahum, ni era conocida en la zona. Máxima popularidad. Alcanzamos el hogar de Jairo poco antes del ocaso. Ese 16 de marzo, año 29, miércoles, el sol dio el portazo habitual a las 17 horas y 40 minutos. Pues bien, cuando estábamos muy cerca de la casa, nos salieron al paso algunos familiares y siervos del funcionario de la sinagoga. Lloraban y se lamentaban, tu hija ha muerto. Gritaban. No molestes al maestro, ya no es necesaria su presencia. Jesús escuchó estas palabras y, tomando al padre por el brazo, le susurró, no temas, confía. Pero Jairo cayó desmayado. La niña según me explicaron más tarde tenía 12 años. Jesús tomó en sus brazos al joven y entraron en la vivienda. La servidumbre sólo permitió el ingreso de la haba. El resto nos quedamos en la calle. Lo que sucedió en el interior fue contado después por Pedro y los cebedeo. Sólo me faí de lo narrado por Santiago. Ni Pedro ni Juanito tenían credibilidad para este explorador. Cuando Jesús llegó hasta la sala en la que yacía la pequeña, los flautistas y las plañideras ya habían empezado su trabajo. La madre lloraba, angustiada. Y los parientes y amigos intentaban consolarla. La tragedia, al parecer, había caído sobre aquella casa. Pues bien, según Santiago de Cebedeo, cuando los discípulos lograron poner un poco de orden en aquel caos, el maestro se aproximó a la cama en la que yacía la niña, tomó el pulso y, dirigiéndose a la madre, comentó, tu hija no está muerta. Nadie le creyó. El maestro tocó de nuevo el cuello de la pequeña y confirmó lo dicho. Vivía. Jesús, entonces, tomó a la hija de la mano y le gritó al oído, despierta. La niña abrió los ojos y, ayudada por el rabí, se levantó de la cama y dio un corto paseo por la sala. La madre se desmayó, y también algunas de las plañideras. Y cundió el pánico. Todos corrían y gritaban. Y escaparon del lugar como pudieron, atropellándose. Después se presentó Jairo, pálido, y abrazó a su hija. Y, sin dejar de llorar, se lanzó a los pies del maestro, besándolos. Jesús lo alzó y lo abrazó. Así estuvieron un minuto largo. Pregunté a Santiago si habían observado alguna luminosidad azul en la sala. Dijo que no y se adelantó a mis pensamientos. Quizás se trataba de un caso similar al vivido en Nain, con el hijo de la viuda. Quizá estábamos ante otro problema de catalepsia. En definitiva, nadie en su sano juicio puede asegurar que la vuelta a la vida de la hija de Jairo fuera un milagro. Sencillamente, el rabí se percató de la situación. La pequeña tenía pulso y la ayudó a volver en sí. Eso fue todo, según Santiago. Jesús se reunió después con los padres y familiares e intentó decirles que él no había hecho nada extraordinario. La niña, al parecer, sufrió una crisis, consecuencia de las fiebres malignas, posible paludismo. Felipe estuvo de acuerdo con Santiago. El intendente había vivido situaciones parecidas. Pero la familia no aceptó la versión del Galileo. Era un milagro. El rabí había resucitado a la pequeña. Y, según Santiago, no hubo forma de que aceptaran la verdad. Y la noticia, lógicamente, corrió por Nahum. Y la gente enloquecida rodeó la casa de Jairo, coreando el nombre del maestro y solicitando que lo hicieran rey, de inmediato. Los discípulos flotaban. Aquello era la felicidad máxima. Jesús, definitivamente, era el Mesías anunciado por los profetas. Santiago, prudente, explicó lo ocurrido al resto de los discípulos. Andrés y Felipe dudaron. El resto se unió al coro de los que deseaban proclamarlo rey. Cuando pude, interrogué a Pedro. Aseguró que había sido un portento. La niña mintió presentaba todos los síntomas de la muerte. Mateo, en su Evangelio, 9, 18 a 27, se hace eco de las palabras de Pedrito, el fantasioso, y considera que la hija de Jairo fue resucitada. Insisto, el suceso fue dudoso. Posteriormente, cuando Jesús se marchaba de la casa, Mateo escribe que dos ciegos le salieron al paso, rogándole que los curase. Y asegura que el maestro tocó sus ojos y los ciegos recuperaron la vista. Falso. Por supuesto, tras estos sucesos, la fama de Jesús como sanador llegó a lo más alto. La gran pradera. Como digo, la fama del maestro llegó a lo más alto. Los discípulos estaban en éstasis permanente. El día de la gloria y de la victoria total sobre la odiada Roma se hallaba a la vuelta de la esquina. Aproveché aquellos días para entrar en Nahum y repetir la compra de la túnica. Esta vez me decidí por dos, también de color rojo. Entré igualmente a escondidas en el palomar y deposité el regalo sobre la cama del rabí. Después desaparecí. Al día siguiente al verme, el Galileo volvió a abrazarme y, sin palabras, me dio a entender que sabía quién era el anónimo donante de aquellas prendas. ¿Cómo lo hacía? Pero la prosaica realidad terminó imponiéndose. En Zaidan y alrededores se congregaron miles de personas. No me cansaré de insistir, la situación nos rebasó. No era posible dar un paso. La gente maleducada se convirtió en un suplicio. No respetaban nada. Golpeaban la puerta del caserón de los CBD o sin descanso y a todas horas. En varias ocasiones trataron de derribarla. Andrés iba y venía desquiciado. Querían ver, oír y tocar al maestro. Ofrecían dinero por las sanaciones. Se entregaban ellos mismos como esclavos a cambio de la curación. Ofrecían a sus hijos. Sentí repugnancia. David Cebedeo propuso montar de nuevo el hospital de campaña, en la playa de Zaidan, pero el rabí desestimó la idea. Y la situación, como digo, se hizo insostenible. Y Andrés terminó proponiendo la inmediata salida de la aldea. Y así fue. En la madrugada del 27 de marzo, domingo, Jesús y los dos se huyeron por la puerta de atrás, al tiempo que el grupo de mujeres a bordo de los carros llamaba la atención del gentío congregado frente al portalón. Fue una treta que, en principio, dio resultado. Solo en principio. Y, amparados en la oscuridad, embarcamos en dos lanchas, navegando en silencio hacia el sur. Costeamos durante una hora, aproximadamente. Los discípulos vogaban con fuerza y hablaban entre ellos, ¿qué estamos haciendo, porque huimos, el maestro es el Mesías esperado? No lo entendían. Pero la treta no dio resultado. Alguien nos vio zarpar del puerto de Zaidan y alertó al resto. Una hora más tarde, al desembarcar cerca del río Canaf, cometimos otro error. Andrés decidió que descansásemos hasta el amanecer. Parecía que habíamos despistado a la multitud. Y a las cinco horas y treinta y un minuto se presentó el alba, silenciosa y violeta, como siempre. Fue en esos momentos, cuando nos disponíamos a emprender la marcha no se sabía hacia dónde, cuando uno de los gemelos dio la voz de alarma, barcos. Por el jam, en efecto, vimos aparecer una considerable flota de embarcaciones de todo tipo, grandes, diminutas, a vela, a remos. Sumé cincuenta o sesenta lanchas. Jamás vi cosa igual. Los discípulos verificaron que eran los seguidores del Galileo y, por supuesto, el ejército de atorrantes. Andrés preguntó al rabí, ¿qué hacemos, señor? Y el maestro adoptó la única postura sensata, dejar que desembarcaran y que no siguieran. Eran unos quinientos. En efecto, saltaron a tierra, corrieron hacia Jesús y se inició la acostumbrada cantinela de súplicas, lloros y exigencias de curación. Vi mujeres, niños y ancianos. Cargaban sus pertenencias poca cosa y parecían dispuestos a seguir al hijo del hombre hasta el fin del mundo. Las palabras más repetidas eran, sanación, tú puedes curarme, y, dame salud. Felipe más que harto arrojó el petate al suelo y lo pateó. Finalmente nos pusimos en marcha. Jesús, en cabeza, tomó la margen derecha del río Canaf. Estábamos a tres kilómetros, más o menos, de la aldea de Zaidán. Y los íntimos discutieron de nuevo, qué pretendía Jesús. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Ahora eran quinientos, pero mañana podían ser más. No se equivocaron. Una hora más tarde, el rabí que sabía muy bien por dónde marchaba giró hacia el norte y entró en la zona de las lagunas. El sector, entre los ríos Sagi y el referido Canaf, era un mosaico de lagos y riachuelos entre los que destacaba el Dalibyut, de triste recuerdo para mí. Yo había contemplado la zona desde el aire, en uno de los periplos con la cuna, y sabía que aquella franja costera sumaba 24 kilómetros cuadrados. Pura vegetación. Puro bosque, repleto de encinas, algarrobos y olmos. Recibía el nombre de Aguem, lagunas. Sumé 16. Los caminillos por los que cruzamos se asomaban a pantanos verdes, negros y azules. Las cañas y papiros nos miraban, asombrados. ¿Dónde iban aquellos quinientos locos? Y hacia la sexta, mediodía, Jesús de Nazaret se detuvo. Fin del viaje. Nos hallábamos frente a una enorme pradera. Al fondo se divisaban unas manchas negras. Eran redondas y gigantescas rocas basálticas, lanzadas desde quien sabe que anciano volcán. Jesús avanzó entre la suave hierba y fue a detenerse junto a las piedras. Muy cerca rezaba una familia de cipreses de 20 y 30 metros de altura, de follaje piramidal, de los llamados Estricta. Eran cinco, con sus abrigos de hojas escuamiformes. Felipe dio saltos de alegría al verlos. De las hojas mediante destilación podía obtenerse un aceite curativo muy apreciado. Al retornar a la cuna, supe que la pradera en cuestión a la que bauticé como la gran pradera, se hallaba a tan solo ocho kilómetros de Zaidán, en línea recta. Habíamos dado un rodeo. Desde la aldea, el camino hubiera sido más corto. Pero el rabí sabía lo que hacía. Y la gente que no seguía fue acomodándose en la gran pradera. Había sitio de sobra. Muchos eligieron las bases de los cipreses. Y allí se dejaron caer. Estaban rendidos. Nosotros nos ubicamos al amparo de una de las enormes moles basálticas. Felipe no había tenido tiempo de recoger las tiendas de campaña. La salida del caserón de los Ebedeo fue muy precipitada. Cargó lo justo, algo de comida y sus aceites esenciales. En esta oportunidad, la chipriota se quedó en casa. En otras palabras, tendríamos que dormir al raso, con la única protección de los mantos o ropones y las ocho mil estrellas. Y, ante nuestra sorpresa, siguió llegando gente, decenas de enfermos y tullidos muchos en parihuelas, con los correspondientes familiares y acompañantes. Y entre unos y otros, los también habituales desocupados, confidentes supongo y pícaros o aprovechados. Una fauna asombrosa. A la mañana siguiente, 28 de marzo del año 29, lunes, conté más de mil personas. Y se repitieron las escenas de lloros, súplicas y demandas de todo tipo, desde sanaciones a peticiones de dinero, castigos para los enemigos y otras reivindicaciones que no recuerdo. La gente se reunía alrededor de la gran piedra negra y allí se mantenía, armada de paciencia. El maestro escapaba al amanecer. Y lo hacía en solitario. No consintió que lo acompañara la haba. Y se perdía en las lagunas. Después supe que pasó mucho tiempo con su viejo amigo gelal, el cazador de patos y cisnes, mencionado en los diarios del mayor. Cerca de la llamada laguna de la encina se levantaban varias chozas, propiedad del seco y silencioso gelal. Allí detectamos el, nivel cero, respecto al mar mediterráneo. Gelal, según mis noticias, había conocido al maestro en el astillero de los Ebedeo, en Nahum. Gelal, piedra labrada, por la viruela que había bombardeado su rostro, era experto en la caza de gansos y, sobre todo, en la captura del cisne cantor, muy cotizado entre las clases pudientes. Ofrecían doscientos y trescientos denarios por ejemplar. Pero el maestro no participaba en las cacerías. Al atardecer, Jesús retornaba a la gran pradera y, prácticamente, se escondía entre las rocas. Felipe le llevaba algo de comer y la escolta lo rodeaba. Cuando la muchedumbre preguntaba por el rabí, Andrés o Pedro se encogían de hombros. No había respuesta. Los discípulos nerviosos no sabían qué pensar. ¿Por qué estábamos allí? ¿A qué esperaba el Galileo? Aquello no era un descanso. Era pura tensión, que se suponía que iba a suceder. ¿O es que aguardaban a alguien. Pronto lo sabríamos. El maná. Al principio nos preocupamos, relativamente. Felipe Previsor había cargado comida para tres o cuatro días. El problema es que nadie sabía nada. ¿Cuánto tiempo permaneceríamos en la gran pradera? ¿Cuál era el pensamiento del hijo del hombre? Estábamos allí para descansar. Lo dudé, sinceramente. Y siguió llegando gente. El martes, 29 de marzo, año 29, me pasé por la pradera, contando, más de 5.000 criaturas. Cada cual o cada familia traía su propia comida. En muchos casos, si alguien andaba escaso, los vecinos repartían. Pero Felipe que se las sabía todas empezó a murmurar. Lo vi hablar solo. ¿Y qué pasará? Cuchicheaba cuando se agote la comida. El intendente llevaba razón. Las aldeas más cercanas estaban lejos. Lógicamente, nacieron rumores. Oí de todo. Unos aseguraban, de buena fuente, que Jesús no quería problemas con el Sanedrín. Las castas sacerdotales, como se recordará, seguían persiguiéndolo. Por eso se había refugiado en las lagunas, en territorio de Filipo, el sabio. Otros eran más agresivos y afirmaban que el rabí tenía miedo. Para algunos había llegado el gran momento, era la hora de la proclamación del Galileo como Mesías. Y hubo quien anunció otro gran suceso, el prodigio de los prodigios decían está al caer. El Iscariote, incluso, se atrevió a propagar un despropósito, Jesús será coronado rey de Israel. Para eso estamos aquí. Quedé atónito. Aquella gente no tenía solución. Y Pedro, Juan se Bedeo, Judas Iscariote y Simón, el celota, se ocuparon de avivar el fuego de la coronación. Iban y venían entre el gentío, animando a los enfermos y desocupados para que apoyaran el proyecto. Y prometían la curación masiva a cambio del apoyo. Pedro era el más entusiasta y gritaba sin cesar, Masiaj, Masiaj. Mesías. La gente estaba encantada, sanación a cambio de la proclamación de Jesús como rey. Y, en secreto, Pedrito y los demás siguieron haciendo planes. Los Cebedeos serían elegidos ministros de finanzas. Pedro se ocuparía de la propaganda y difusión de la buena nueva. El celota y el Iscariote se colocarían al frente de los ejércitos de liberación. Todos ocuparían cargos importantes. En cuanto a las mujeres, hubo división de opiniones. Pedro y Juanito las relegaron a simples comparsas. Los otros no sabían, par diez, no entendieron nada. En la mañana del 30, miércoles, la cosa se puso fea. La comida, prácticamente, se terminó. Algunos hablaron de viajar hasta Zaidán. Podían hacer el camino de ida y vuelta en cuatro horas, más o menos. Era cuestión de comprar provisiones y regresar. Y empezaron a reunir dinero. Pero, como era de esperar, no lograron ponerse de acuerdo. Unos querían cebollas y otros cordero. Y surgieron las discusiones y las peleas. La cuestión es que la gente empezó a tener hambre. Y Pedro tuvo otra, genial idea. Recorrió la gran pradera prometiendo un nuevo maná. Está al caer. Gritaba. Ánimo, el rey de Israel hará el milagro. Y la gente crédula se sentaba en la hierba o permanecía de pie, con cestas y cubos en las manos, y las miradas fijas en el azul del cielo. Y gritaban, animados por Pedro, Masiach, Masiach. En esta ocasión, el fantasioso Pedro acertó en algo. El pobre Felipe sudaba. ¿Qué se proponía el maestro? La situación empeoraba. Nunca se sabe de qué es capaz un estómago hambriento. Pero el galileo seguía impasible. Cada mañana escapaba de la pradera y se perdía en las lagunas. Yo le acompañé en una oportunidad. Alcanzamos el, nivel cero, y departimos con Gelal, el dueño de las cabañas y cazador de patos y cisnes. Era un tipo duro, poco hablador y excelente conocedor de los pantanos. Con él visitamos algunas de las más importantes lagunas, Suf, un gigantesco criadero de espadañas de 3 y 4 metros de altura, cantadas por Isaías, Manasés, la nutria, el mal espíritu y la negra, en la que se aseguraba que vivía una serpiente con cabeza y sin final. Al maestro le encantaban estas leyendas. En Manasés tuvimos suerte. Era la época de las migraciones. La laguna se había convertido en un averío blanco y rojo. Miles de flamencos se disputaban las espirulinas, unas algas que, justamente, daban color a su plumaje rojo. Gelal calculó del orden de diez mil flamencos. Eso significaba un consumo diario de tres toneladas de espirulinas. El maestro disfrutó de lo lindo. Parecía ignorar lo que sucedía un poco más allá, en la gran pradera. Pero no. Él lo sabía todo. Y llegó el momento. Aquel cosquilleo. Según los relojes de la cuna, ese 30 de marzo, año 29, el sol dio su acostumbrado portazo a las 17 horas, 49 minutos y 16 segundos, de un supuesto tiempo universal. Por la mañana temprano el maestro dio su acostumbrado paseo, pero, en esta ocasión, regresó antes de lo habitual. Algo sabía. Algo preparaba. Lo noté especialmente alegre. Bromeaba con todos y por todo. Al acercarse a Felipe preguntó, ¿qué comeremos hoy? El intendente sonrió sin ganas. Señaló una cesta de esparto y lamentó, pan duro y pescado curado. Dudó unos segundos y añadió, no sé si llegará para todos. Se refería a los 13. Yo disponía de mi propia comida. ¿Por qué? Indagó el rabí. Felipe se aproximó a la cesta y contó las hogazas de pan, así como las tilapies, cinco panes manifestó con amargura y dos peces. Y mostró una de las piezas de pan. Era negra y dura como una piedra. Podía pesar un kilo. Las tilapies no eran muy grandes. Se trataba de las cromies, muy comunes en el yam, de unos 20 o 30 centímetros de longitud. Peso aproximado, 400 gramos cada una. Carne excelente y demasiadas espinas, para mi gusto. Pedro, que asistía a la conversación, apuntó, y aún falta la cena. Felipe intervino de nuevo, olvidaba el arroz. Y señaló un puchero. Puede que contuviera un par de kilos de arroz crudo. En eso se acercaron Andrés y Mateo. Y el rabí, sin perder la sonrisa, como si de una broma se tratase, interrogó al jefe, ¿qué vamos a hacer con esa multitud? No tienen que comer. Se miraron, desconcertados. Y Jesús tomó el puchero del arroz, lo levantó, y exclamó, divertido, creo que tenéis un problema. Felipe que no estaba para chistes intervino, maestro, pensamos que deberías despedir a esa gente, ¿por qué? Se interesó el Galileo, cada vez más sonriente. No podéis alimentarlos vosotros. Felipe estaba perdiendo la paciencia que le quedaba. Y arremetió, maestro, estamos en mitad de la nada, donde compramos la comida, marchamos a Zaidán, ni con doscientos denarios nos apañaríamos. El Galileo escuchaba en silencio, cada vez más divertido. Par 10. Por supuesto que sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés se puso de lado de Felipe, pero el hijo del hombre no cedió. Y continuó insistiendo, tenéis un problema. Y así conversaron inútilmente durante un rato. Ninguno cedía. Es más, en esos momentos entendí. El rabí estaba al tanto del asunto del maná y de los planes para la coronación. Pedro no dijo ni palabra. Terminado aquel breve intercambio de pullas, el Galileo cambió de actitud. Se sentó en la hierba y solicitó que le trajeran la cesta y la olla, con el arroz. Su rostro prescindió de la sonrisa y observé cómo se iluminaba. Algo iba a suceder. Felipe y los gemelos arrimaron la canasta, con el pan y los peces, así como el arroz. Y Jesús dijo, ordenad a la gente que se siente en la hierba. Que lo hagan en grupos de cien. Y que nombren un jefe para cada grupo. Los discípulos se miraron sin comprender. Y se hizo el silencio. ¿Qué pretendía el rabí? Par diez. En esos instantes supe lo que iba a ocurrir, y yo sin los, ni mous, y sin la vara de Moisés. Y el Galileo dirigiéndose a Andrés repitió, en grupos de cien. A continuación, tomó uno de los panes, entornó los ojos y alzó el rostro hacia el azul infinito del cielo. Mis piernas temblaban. Par diez. Maldita niña salvaje. Y el rabí guardó silencio durante medio minuto. Aquellos hombres desconcertados no sabían qué pensar. ¿Qué hacía el maestro? ¿Por qué oraba? ¿O no estaba rezando? ¿Qué pasaba con aquel pan? Era la única comida. Se disponía a entregarla a los cinco mil. Qué ridículo es. No había ni para empezar. Pero el hijo del hombre sabía lo que estaba haciendo. Jesús dio las gracias al padre azul. Lo hizo, cinco por cinco, alto y claro, de forma que todos pudiéramos oírle. Después partió la hogaza. Mejor dicho, lo intentó. El pan, como decía, estaba duro como un leño. Y lo intentó por segunda vez. No había forma. El rabí, entonces, abrió los ojos y rectificó, tenemos un problema. Nadie comprendió. Finalmente, con no poco trabajo, el maestro logró partir la hogaza. La besó y fue a entregar las dos mitades al asombrado Andrés. El silencio regresó al grupo. El hijo del hombre tomó entonces una de las tilapias curadas y volvió a entornar los ojos. Repitió en silencio la plegaria, supongo, y troceó el pescado, esta vez sin problemas, en cuatro partes. Dio las gracias a ve y lo dejó en las manos del jefe de los discípulos. E hizo lo mismo con un puñado de arroz. Ahora explicó sonriente llevad la comida a la multitud. Nadie se movió. Nadie comprendía. La comida a la gente. Eran más de cinco mil. Allí solo había cinco panes, dos tilapies y algo de arroz. Se había vuelto loco. Los discípulos contemplaban la cesta y el cubo y después desviaban la mirada hacia el galileo. Pero no hubo más explicaciones. Felipe resumió el pensamiento de todos, Señor, y qué hacemos con esto. El hijo del hombre, comprendiendo el desconcierto de su gente, replicó con una sonrisa y con dos palabras, al tiempo que batía palmas, aire, aire. Estaba claro. Había que repartir las cinco hogazas de pan, las dos tilapies y el arroz. Había que distribuirlo entre cinco mil personas, qué locura. Andrés fue el primero en reaccionar. Tomó el puchero e indicó a Felipe y a Pedro que se hicieran cargo de la cesta. Lo hicieron mascullando algo entre dientes. No entendí. No lo dudé. Me fui con ellos y me pegué a la canasta de esparto. Pero, cuando habían dado cuatro pasos, se detuvieron. Olvidaron algo. Dejaron la comida sobre la hierba y discutieron. Yo también lo olvidé, el rabí había ordenado que formaran a la multitud en grupos de cien. Andrés llamó al resto de los íntimos y, con la ayuda de algunos seguidores, empezaron a organizar a la gente. Yo permanecí junto a la cesta y el cubo, pendiente de la comida. Par diez. No les quité ojo de encima. Uno de los gemelos Jacobo se quedó a mi lado. Fue en esos momentos cuando empecé a sentir aquel cosquilleo en las manos y en los pies. No supe explicarlo. Después llegaron los mareos. Todo me daba vueltas. Tuve que sujetarme a la cesta. Eran mareos breves, pero intensos. Y sentí ganas de vomitar. Supongo que palidecí. Miré al gemelo. También estaba pálido, pero no dijo nada. El cosquilleo se prolongó unos minutos. Después desapareció. Y empecé a notar un olor a quemado, para ser exacto, a cables quemados. Par diez. Estaba borracho. Yo conocía ese olor. Se registraba cuando el ordenador central llevaba a cabo la inversión de masa. ¿Qué diablos estaba pasando? Y los mareos fueron remitiendo. Miré al sol y calculé la hora. Podía ser la séptima, más o menos, una de la tarde. El gemelo continuaba pálido. Había bajado la cabeza y se hallaba agarrado al cubo con gran fuerza. Pero siguió mudo. Yo, como un perfecto estúpido, no pregunté. Fue un error. Los discípulos y seguidores necesitaron una hora larga para organizar cincuenta grupos de cien personas. Fue otro desbarajuste. La gente con razón preguntaba para qué. Pero Andrés no sabía qué decir. Y surgieron disputas. Algunos no quisieron sentarse y continuaron de pie. Y a eso de las dos de la tarde, octava, Andrés y el resto sudorosos y de mal humor regresaron al lugar donde nos encontrábamos. Alguien hizo una observación, el rabín no estaba. Miramos a nuestro alrededor, pero no lo hallamos. E imaginamos que se había retirado a las lagunas. Era su costumbre. Finalmente a regañadientes cargaron la comida y se dirigieron al primer grupo de cien personas. Me puse en pie y volvieron los mareos. Pero, dando tumbos, me pegué a la canasta que cargaba Jacobo Alfeo. A su lado sin disimular el enfado marchaban Andrés, Felipe y el resto. Al llegar al grupo todos sentados, Felipe se encargó de tomar la mitad de una de las hogazas, situada en lo alto de la cesta. Pero, al agarrar el pan de cebada, algo pasó. Felipe lanzó un gemido y soltó el trozo de hogaza. Y sacudió los dedos de su mano izquierda, al tiempo que exclamaba, quema. No podía entenderlo. Aquel pan llevaba tres días con nosotros, como poco. Estaba duro y, lógicamente, frío. No pude resistirme. Me hice con el trozo que había caído en la hierba y tuve que soltarlo. Par diez, sentí un calambrazo. Me estaba volviendo loco. Electricidad en el año 29. Y en un pedazo de pan. Eso era inviable y absurdo. Andrés recogió la mitad de la hogaza, pero, ante nuestro asombro, no pasó nada. Se dirigió al jefe de grupo un anciano sin dientes y le rogó que troceara el pan y empezara a repartirlo. Allí había veinte o treinta mujeres y un montón de niños. Los hombres nos contemplaban, desconcertados. Con un mísero trozo de pan pensaban alimentar a cien criaturas. Felipe seguía contemplando sus dedos. Aparecían rojos. Yo los tenía igualmente doloridos. La piel de serpiente no cubría las manos. Pero las sorpresas no habían terminado. El jefe de los discípulos agarró la tilapia que seguía entera y esperó a que el anciano troceara el pan. Su intención era entregársela a continuación y que procediera a idéntico troceado, repartiéndola después entre los presentes. Pero algo sucedió. Yo no fui consciente al principio. Estaba absorto en el asunto de la electricidad. Oí rumores en el grupo. Después, algún grito aislado. Me asomé por encima del jefe de grupo y quedé pasmado. Pasmado. No sé cómo definir la situación. El anciano partía y partía el pan, y repartía trozos, pero la media hogaza continuaba, entera. Par diez. Me coloqué a medio metro de las manos del hombre que repartía. No había duda. No estaba soñando. El pan seguía entero intacto a pesar de los pellizcos propinados por él, sin dientes. Y el rumor inicial se convirtió en clamor. Y otras gentes se apresuraron a correr hacia nuestro grupo. Andrés y el resto de los discípulos aparecían tan asombrados como este explorador. Nadie entendía qué estaba sucediendo. Y el buen hombre él, sin dientes, siguió partiendo el pan de cebada. Miró en dos oportunidades al jefe de los íntimos, preguntando qué debía hacer, pero Andrés fue incapaz de abrir la boca. Por supuesto, aquel beduino no sabía lo que estaba sucediendo. Y una vez distribuido cien trozos de pan, sin mediar palabra, Andrés le entregó la tilapia, musitando un tembloroso, repártela, asombroso. El anciano procedió y fue partiendo el pez curado. Y cada trozo pasó de mano en mano. Conté otras cien porciones. Par diez. Me froté los ojos. Era una pesadilla. No. Allí seguía la tilapia, enterita, entre los dedos del jefe de grupo. Y sucedió algo no menos desconcertante. El anciano, de pronto, supongo que medio consciente de lo que llevaba entre manos, rompió a reír. Fueron unas carcajadas sonoras y rotundas que llenaron la pradera. Y la risa se contagió. En cuestión de segundos, seguidores y discípulos empezaron a saltar y a gritar. Aquello fue el caos. Y en uno de los saltos, Felipe fue a tropezar con el cubo de arroz, derramando el contenido. Allí quedó, esparcido en la hierba. Cuando Andrés consiguió poner orden, los íntimos prosiguieron el, reparto, de los panes y los peces. Y se repitió la escena vivida en el primer grupo de seguidores. Andrés entregó la otra mitad de la hogaza y uno de los hombres inició la operación de troceado y reparto. Y el trozo de pan continuó intacto. Fue entonces cuando me fijé en la canasta. Par diez. Conté de nuevo las hogazas. Cinco. No era posible. Y volví a contar. Cinco. Yo había visto cómo troceaban las dos mitades de una de las hogazas. Cómo era posible que siguiera allí, en lo alto de la cesta. No tengo palabras. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y lo mismo sucedió con las tilapies. A pesar del, reparto, siempre estuvieron allí, en la cesta, entre los panes. Una entera y la otra dividida en cuatro trozos. Me eché prácticamente encima de la canasta. ¿Dónde estaba el truco? No fui capaz de descubrir la trampa. Cada vez que Andrés tomaba una hogaza o un pez, en lo alto de la cesta aparecía el pan o la tilapia que el jefe de los discípulos mantenía entre las manos. Par diez, par diez. ¡Qué espectáculo! El, reparto, se prolongó durante tres horas. En un momento determinado ayudé en la distribución de la comida. Creo que fue en el grupo cuarenta y cuatro. Al tocar el pan lo noté crujiente, como recién horneado. ¿Cómo podía ser? Lo mordisqué, naturalmente. Era pan, sin más. La gente estaba perpleja y feliz. Todos comieron. Al terminar, con las ocho mil estrellas curioseando, me senté junto a las rocas basálticas e intenté racionalizar lo ocurrido. Empeño inútil. Según mis cuentas fueron repartidas 1.000 hogazas de pan y 1.250 peces. En total comieron 5.193 personas, el 40%, aproximadamente, fueron mujeres. Se recogieron 12 canastos con las sobras, más la cesta original. Par diez, trece, en Kábala, es el símbolo del, amor eterno. Como digo, no fui capaz de hallar una explicación medianamente lógica y científica. Si cada hogaza contenía trillones y trillones de átomos en movimiento, girando a 1.015 Hz por segundo, ¿cómo pudieron ser materializados? ¿Qué clase de fuerza o poder es capaz de algo así? Además, la sustitución, no sé qué palabras utilizar, tuvo que ser efectuada en periodos de tiempo inimaginablemente cortos, de forma que el ojo humano éramos más de 100 individuos en cada grupo no fuera capaz de captar la, reaparición, del pan o de la tilapia. La, gente, que acompañaba al maestro como llamaba jazón a los ángeles tuvo que, trabajar, en tiempos tan reducidos como el acto segundo, 10 a 18 segundos, una trillonésima de segundo, mucho menos que un parpadeo. Y una idea quedó flotando en mi mente, fue manipulado el tiempo. Muy posiblemente. El olor a, cableado eléctrico, era una pista. Ahí lo dejé. Me sentí incapaz de desguazar el prodigio. La ciencia tal y como la conozco no tiene palabras. Naturalmente, los evangelistas contaron el portentoso suceso a su manera, como siempre. Mateo, 14, 13 a 21, habla de la primera multiplicación. Que yo sepa sólo hubo una. Además, asegura que Jesús curó a los enfermos, que vio al desembarcar. Falso. Cuando desembarcamos no había gente, llegaron después y no se produjo curación alguna, que yo sepa. Finalmente comete otro error, y los que habían comido escribe en su evangelio eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Falso. En total se dio de comer a 5.193 personas. Para colmo sitúa el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces muy próximo a la ejecución de Jehoanan por parte de Herodes Antipas. El bautista, como narró Hazón, fue muerto el 10 de enero del año 28. En el momento de la multiplicación habían transcurrido 14 meses. Marcos que copia a Mateo comete el mismo error respecto a la ejecución del bautista. Después escribe. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario. Pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta, y fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Falsedad tras falsedad. Cuando Jesús desembarcó cerca del Nahal o río Canaf, nadie le esperaba. La gente se presentó después, al alba, y en barcos. ¿Cómo pudieron llegar antes que el maestro si nadie entre los discípulos sabía a qué lugar se dirigía? Y tampoco predicó. Jesús, simplemente, permitió que lo siguieran. Lucas se fía de no se sabe quién y sitúa el escenario del prodigio de la multiplicación en la ciudad de Bethsaida, Julius. En el capítulo 9, 10 a 17, asegura también que acababan de ejecutar a Jehoanan. Falso. Y, como digo, el milagro no se registró en Bethsaida. El maestro huyó de la aldea de Zaidan y se dirigió al sur. Después, dando un rodeo, alcanzó la gran pradera. Bethsaida y Julius quedaba más al norte. En esos días, insisto, el rabín no llevó a cabo ninguna sanación. Lucas dice que sí, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Tampoco habló Jesús de grupos de 50 personas. Fue muy claro, formad grupos de 100. Respecto a Juanito Cebedeo, su evangelio es otro desastre. En el capítulo 6, 1 a 15, escribe, después de esto, se refiere a la muerte del bautista, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades. Y procede a narrar el milagro de la multiplicación. En la costa occidental. El prodigio se registró en la orilla oeste. Lo dicho, cuando dictó su evangelio a Natán, Juanito con 100 años chocheaba. Y tampoco es cierto que la comida la proporcionara a un muchacho. La intendencia era cosa de Felipe. Por último, Juan dice, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Falso, como veremos. Hacedlo rey. Ese 30 de marzo del año 29, miércoles, oscureció a las 17 horas, 49 minutos y 16 segundos, tu. La gente congregada en la gran pradera durmió poco. Buena parte de la noche transcurrió entre polémicas y gritos. Lentamente, los seguidores fueron percatándose de la magnitud del prodigio. Al principio estaban desconcertados. Después, al comprobar las trece canastas, con los panes y las tilapies que habían sobrado, se encendió el entusiasmo. Todos eran de la misma opinión, solo el Mesías podía hacer algo así. En el grupo de los discípulos tampoco se durmió gran cosa. Solo el Maestro descansó profundamente. Se arropó en su manto de color vino, dio las buenas noches, y cayó en un plácido sueño. ¡Qué bendición! Conseguía dormir nada más cerrar los ojos. Al principio, Bartolomé el oso de Caná, uno de los más cultos, se extendió en las profecías contenidas en las sagradas escrituras y en otros libros. Repasó las más destacadas y nos hizo ver que Jesús, era el hombre señalado por tales profecías, más de 500. Los discípulos se mostraron de acuerdo. El oso habló de números y de la época en la que debería nacer dicho Mesías, un tiempo en el que Israel estuviera gobernado por un no judío. Y sentenció, cuando el cetro se hubiera apartado de Judá. Después Feliz se refirió al profeta Miqueas, 5, 2, y recordó que el rabí había nacido en Belén, como anunciaba el citado Miqueas. Cito a los Macabeos e insistió en el hecho de que con la llegada del Mesías o ungido todos los países se arrodillarían ante Israel y reconocerían a Yahvé como único Dios. El Mesías sería un rey poderoso, descendiente de la casa de David, que administraría el mundo con justicia. Jesús descendía del rey David, aunque por parte de su madre. Y comentó, naturalmente, las alusiones de Daniel al futuro Mesías. El profeta escribió que Dios mismo se sentaría a juzgar a los reinos de este mundo. Después repasó los textos de Zacarías, 9, 1, asegurando que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un asno, y también los de Isaías, 9, que proponen que el Mesías iniciaría su predicación en la Galilea. Y recordó a los presentes que Jesús sería vendido por 30 monedas de plata, como afirma Zacarías, 11, 12, y que, en fin, padecería una injusta condena por parte de las autoridades, siendo ejecutado, Isaías 53. Juan Cebedeo se unió a la recitación de Bartolomé e invocó otros libros, La Sabiduría de Salomón y los Oráculos Sibilinos. En ellos también se habla de un rey justo que inaugurará una nueva era. Ese es Jesús. Proclamaron a coro. Lo acaba de demostrar con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién como él? Y un grito se propagó de hombre en hombre y de familia en familia, Masiach. Mesías. Después reinó el silencio. Y la multitud durmió algo, hasta el amanecer. Pero, al alba, Pedro, Juan Cebedeo, el Iscariote y Simón, el Celota, de común acuerdo, despertaron al gentío, invitando a los seguidores a proclamar rey al Galileo. Y otro grito resonó en la gran pradera, Hacedlo rey. Y cientos de individuos, con los referidos discípulos a la cabeza, caminaron hasta los cipreses, despertando al Hijo del Hombre. Pedro gritaba más que nadie, Hacedlo rey. Hacedlo rey. El Iscariote y el Celota saltaban, entusiasmados, y desenvainaron las espadas, al tiempo que gritaban, Abajo Roma. Andrés y el resto de los íntimos estaban desconcertados. Jesús se alzó, contempló a la enloquecida multitud y comprendió lo que pasaba. Hacedlo rey. Vociferaban a coro. El maestro, entonces, trepó a una de las rocas basálticas y, alzando el brazo izquierdo, solicitó silencio. Pero la masa, al verlo sobre la piedra negra, se enardeció y gritó con más fuerza. Pedro se rompía la voz, Hacedlo rey, ya. El Galileo siguió en silencio. Y fueron necesarios varios minutos para que el griterío amainase. Por último, se hizo el silencio, roto aquí y allá por el entusiasmo de unos pocos. Cuando todos guardaron silencio, el rabí, con voz potente y calmada, se dirigió a la multitud y dijo, Hijos míos, sé que tenéis buenas intenciones. Hizo una pausa y prosiguió con valentía, pero sois de vista corta y mente material. Pedro, en primera fila, perdió la sonrisa. Y el rabí continuó, sé que queréis hacerme rey, pero no porque la verdad os haya visitado. Queréis hacerme rey porque tenéis el estómago lleno de pan. Un murmullo de desaprobación llenó la pradera. Y los primeros rayos de sol iluminaron aquella extraordinaria lámina. El maestro, verdaderamente, tenía planta de rey. Cuántas veces he proclamado continuó con cierto desaliento que mi reino no es de este mundo. Silencio. El reino invisible y alado es una hermandad espiritual. Y subrayo, elevando el tono de la voz, una hermandad espiritual. Nadie, en ese reino, se sienta en un trono material. Es que he fallado a la hora de revelaros quién es el Padre Azul y en qué consiste ese reino invisible. Silencio total. ¿Por qué deseáis hacerme rey? Primero asimilad mis palabras y procurad que el Padre de las luces se siente en vuestros corazones. Y ahora, marchad en paz. Fue como una losa. La gente quedó aplastada y en absoluto silencio. Pedro, Juanito Cebedeo, el Iscariote y el Celota aparecían pálidos. Las espadas regresaron a los cintos y la multitud, lentamente, dio media vuelta y se reunió con los suyos. Murmuraban y murmuraban, pero no comprendían las palabras del Galileo. Y el hijo del hombre bajó de la roca, tomó su manto, y, sin mediar palabra, se alejó hacia las lagunas. Escuchamos algún grito, aislado, reclamando de nuevo la inmediata coronación de Jesús, pero no tuvo éxito. La gente, como digo, estaba decepcionada. Y vimos cómo recogían sus cosas, iniciando un éxodo hacia la costa. Pedro, sentado en la hierba, lloraba con desconsuelo, y repetía, no entiendo, no entiendo. A la hora quinta, once de la mañana, apenas quedaban cuatrocientas o quinientas personas en la gran pradera. Se negaron a abandonar al rabí. Y los discípulos, junto a las trece canastas de esparto, permanecieron en silencio, sin saber qué hacer ni qué decir. Era la gran derrota y el fin de sus sueños de gloria. Una hora más tarde hacia mediodía, el Galileo regresó junto a los cinco cipreses devotos. Conversó brevemente con Andrés y ordenó que los discípulos regresaran a Zaidán. Él permaneció en el lugar, mejor dicho, retornó al llamado, nivel cero, en las lagunas. Más adelante volvería al caserón de los Zebedeo. Eso dijo. Y me cuesta entender por qué tres de los cuatro evangelistas no dicen ni pío sobre el intento de coronación de Jesús como rey de Israel. Como ya mencioné, solo Juanito Zebedeo hace una ligera y equivocada alusión, afirmando que el maestro huyó cuando se dio cuenta de que querían hacerlo rey a la fuerza. Es inevitable pensarlo, para los evangelistas, la actitud y las palabras de Jesús en la gran pradera constituyeron un fracaso. O sea, no entendieron nada. Por eso no escriben una sola palabra sobre el importantísimo suceso del intento de proclamación del hijo del hombre como rey. Y la aventura continuó. La fantasía de Pedrito. Recogimos lo poco que teníamos, distribuimos las trece canastas con el pan y las tilapies entre los cientos de seguidores fieles, y marchamos hacia la desembocadura del Nahal Kanaf. Llegamos bien entrada la noche del jueves, 31 de marzo del año 29. No sentí preocupación alguna por el maestro. Gelal, el cazador de patos y cisnes, era el amo de aquellos pantanos. No podía sucederle nada. O sí. Embarcamos en las dos lanchas y remamos hacia el norte, hacia el pequeño puerto de Zaidán. La noche era especialmente negra y estrellada, con un intenso viento en contra. Yo ocupé la embarcación en la que navegaban los hermanos Zebedeo, Andrés, Judas, uno de los gemelos, Pedro y Tomás. Me hice con uno de los remos de babor y me entregué a la faena. Pedro se hallaba inmediatamente detrás de este explorador. A pesar de nuestro trabajo, el barco avanzaba con dificultad. El viento racheaba, tosudo, y obligaba a doblar el esfuerzo. Necesitamos tres horas para cubrir el trayecto. A la ida hacia la desembocadura del río Canaf solo precisamos una. Los discípulos bogaban en silencio. Comprendí, estaban desolados. La reciente experiencia en la gran pradera fue demoledora. Aquellas dos millas por el yam fueron eternas. Y los íntimos fueron descansando por turnos. A eso de las tres de la madrugada, Pedro se sintió agotado. Dejó el remo y se acurrucó en la popa, muy cerca de este explorador. Y quedó profundamente dormido. Al poco noté cómo se agitaba. Y le oímos gritar, en sueños, maestro, sálvanos, sálvanos. Y lo repitió varias veces. Nos miramos, pero los discípulos no lo tuvieron en cuenta. En Pedrito era común. Como bien apuntó Hazón en sus diarios, el discípulo tenía problemas con el sueño. Y así continuamos. Pero, al llegar cerca de la quinta piedra, frente al caserón de los cebedeo, en la playa de Zaidán, ocurrió algo lamentable. De pronto, Pedro se levantó y, dando tumbos, saltó al agua. Par 10. El gemelo dio la voz de alarma y los cebedeo, junto con Andrés, soltaron los remos y lo agarraron como pudieron. Costó subirlo a la barca. Andrés lo maldecía. Pesaba como una vaca. Al dejarlo sobre la cubierta, Pedro aparecía demudado y confuso. ¿Qué ha pasado? Repetía. ¿Qué ha pasado? La lancha embarrancó y saltamos a la arena. Fue allí, al reunirnos con los tripulantes de la segunda embarcación, cuando Pedrito contó la siguiente y fantástica historia. De pronto vi al maestro, caminaba sobre las aguas. Los discípulos se miraron, incrédulos. Los de nuestra barca sabíamos que Pedro tuvo un sueño. Pero él continuó, entusiasmado, pasó por Estribor. Y, cuando estaba a punto de rebasarnos, le grité, sálvanos, maestro, sálvanos. Él, entonces, se volvió hacia mí y exclamó, soy yo, no temáis. Los discípulos seguían el relato con curiosidad y con una media sonrisa colgada del rostro. Estaba claro que Pedro lo había soñado, pero le dejaron hablar. Entonces prosiguió Pedrito. Le dije al rabí, Señor, si eres tú, invítame a que camine sobre las aguas. Tomás soltó una carcajada. Pero Pedro lo miró con desprecio y continuó. Y me lancé al yam. Eso sí era cierto. Pero me hundí. Y le grité a Jesús, Señor, sálvame. El maestro, entonces, se acercó, me dio la mano y me sacó del agua, diciéndome, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La cuestión estaba clara. Pedro sufría de sonambulismo. Tuvo un sueño en el que vio al maestro caminando sobre el lago, se puso en pie y, dormido, saltó al yam. El resto ya lo conocía. Pero Pedro Cabezota sostuvo siempre que el sueño no había sido tal y que él vio al rabí sobre las aguas. Y repetía, como un loro, caminaba por encima del mar. Y sus colegas sonreían, benévolos. Lo increíble es que tres de los cuatro, escritores sagrados, dieron por buena la fantasía de Pedrito. Y la consideraron real. Empezaré por el texto de Juanito Cebedeo. En el capítulo 6 de su Evangelio, versículos 16 al 21, dice textualmente, Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar, a Cafarnaum. Había ya oscurecido, y Jesús todavía no había venido donde ellos, soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo. No temáis. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. No sé qué términos utilizar, fue Juan Cebedeo un mentiroso. Quizá un adulador. Trató de congraciarse con Pedro. Era un enfermo mental. ¿Cómo se puede verter tanta mentira en un escrito de trece líneas? El Juanito iba en esa lancha. Él vio y supo lo que verdaderamente sucedió. Veamos. Los discípulos no subieron a una barca, lo hicieron en dos. Tampoco se dirigían a Cafarnaum, Nahum. Navegaron hacia Zaidan. Y, sobre todo, porque utiliza el plural, ven, tuvieron, y, quisieron. Ninguno de los discípulos vio al maestro caminando sobre el yam. Insisto, fue un sueño de Pedro. Juanito escribe que, quisieron recogerle, a Jesús, en la barca. Falso. Fue a Pedrito al que tuvieron que rescatar de las aguas. Por último, el evangelista da a entender que el rabí desapareció cuando la barca tocó tierra. ¿Cómo se puede ser tan cínico? Mateo, 14, 22 a 23, que navegaba en la otra lancha, asegura que Jesús se despedía de la gente y, después subió al monte a solas para orar. Nueva falsedad. El maestro, como he relatado, permaneció en las lagunas. Los discípulos no embarcaron en un barco, fueron necesarios dos, los mismos que utilizaron cuando navegaron desde Zaidan a la desembocadura del río Canaf. Y el evangelista usa también el plural, haciéndonos creer que Jesús fue visto por la totalidad de los discípulos que ocupaba esa lancha. Falso. Y afirma que los íntimos sintieron miedo. Más falso aún. ¿Cómo sentir miedo de algo que no existe? Por último, el desastroso relato evangélico concluye con otra frase genial. Subieron a la barca, Jesús y Pedro, y amainó el viento. Falsísimo. El rabino regresó a Zaidan hasta el día siguiente. Respecto al viento, nueva mentira, continuó soplando. Como vemos, Juan y Mateo mienten como bellacos y, además, se contradicen. Juanito asegura que el maestro no llegó a subir a la lancha, el otro dice lo contrario. Marcos, 6, 45 a 52, como es habitual en él, copia a Mateo y escribe al dictado de Pedrito. Por eso caen los mismos errores. Y finaliza este pasaje con un texto que no tiene pies ni cabeza. Subió entonces, Jesús, donde ellos a la barca, y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y digo yo, que tiene que ver lo de los panes con el supuesto caminar del maestro sobre las aguas del mar de Tiberiades. Lucas que era médico comprendió que la historieta de Pedro era pura fantasía y no la incluyó en su evangelio. Menos mal. Pero la versión de Pedrito con el paso de los años terminó triunfando. Era, obviamente, muy espectacular, aunque falsa. Y me pregunto, ¿qué necesidad tenía el hombre dios de hacer circo? Esta actitud, caminar sobre las aguas, además, aparecía en contra de las propias decisiones del Galileo, adoptadas durante su retiro de treinta y nueve días en la cueva de la llave, en Baitids. En suma, los evangelistas, para mí, tras la narración del sueño de Pedro como algo real, perdieron toda credibilidad. Un hombre peligroso. En Zaidán aguardaba una mala noticia. Durante la estancia en la gran pradera, Agamán, una de las mujeres que integraban el grupo de doce evangelistas, falleció en Nahum. La viuda siria que ayudaba en secreto a las familias de los discípulos se metió en la cama y no despertó. Todo el mundo la quería. El primero de abril del año 29, viernes, en efecto, regresó el hijo del hombre. Lo acompañaban los 400 o 500 fieles seguidores que continuaron a su lado tras el fallido intento de proclamarlo rey. Y el maestro, nada más pisar el caserón de los Ebedeo, convocó a los doce. Andrés se dio prisa. Jesús aparecía serio. Una vez reunidos en la, tercera casa, el Galileo los puso firmes. Sus palabras fueron duras, ¿Hasta cuándo tendré que ser paciente con vosotros? Empezó el rabí en un tono severo. Es que todos sois débiles de espíritu. Durante todo este tiempo os he enseñado cuáles son las verdades del reino invisible del Padre Azul. Vosotros, en cambio, os dejáis dominar por objetivos materiales. Los discípulos entendieron, y bajaron la cabeza, avergonzados. Pedro no sabía dónde esconderse. Intentó abandonar la sala, pero Andrés lo sujetó por una de las mangas. Es que no habéis aprendido a confiar. Prosiguió el Galileo con más suavidad. Recordad a Moisés cuando dijo, no temáis. Estad firmes. Confiad en a bebé. Echa sobre él tu carga. Él es tu refugio. Mejor es confiar en el Altísimo que en los príncipes del mundo, no comprendéis que los milagros no son el camino. Los miró de uno en uno. Todos bajaron los ojos. Comprendían, pero a medias. Saciamos a la multitud continuó, y de qué sirvió. Eso no los llevó a la sed espiritual. Cuando calmaron el hambre intentaron proclamarme rey, sí, pero por qué. Y esperó una respuesta. Nadie se atrevió a pronunciarse. Yo os lo diré. Se adelantó el hijo del hombre, porque es muy fácil comer sin trabajar. Y volvió a endurecer el tono, y en eso, algunos de vosotros formasteis parte. Pedro y Juanito enrojecieron como amapolas. El Iscariote siguió pálido. No movió un músculo. Simón, el celota, otro de los que avivaron el, incendio, en la gran pradera, sacó la espada y se dedicó a sacarle brillo con el filo de la túnica negra. Esa actitud declaró el Galileo no ayuda a revelar al padre azul, es que no tenemos suficientes enemigos entre los miembros del Sanedrín para que, además, tengáis que provocar a las autoridades civiles. Fin de la amonestación. En esos momentos llegó al caserón David Zebedeo con dos de sus correos. Traía noticias inquietantes. La multiplicación de los panes y los peces había llegado, por supuesto, a oídos del tetrarca Herodes Antipas y también a la sala de las piedras talladas, en el Sanedrín. Y David supuso con razón que Poncio, el gobernador romano con residencia en Cesarea, había sido igualmente informado por los confidentes que, sin duda, se hallaban mezclados entre los cinco mil de la gran pradera. Antipas se reunió con los representantes de las castas sacerdotales de Jerusalén y discutieron el prodigio. Y el tetrarca comentó, si todo eso es cierto, ese carpintero es un hombre peligroso. Si ha sido capaz de multiplicar los panes y los peces, bien podría hacer lo mismo con las espadas o las masas de un ejército. Los fariseos y saduceos se mostraron de acuerdo, Jesús era extremadamente peligroso. Y los sacerdotes presionaron a Herodes Antipas para que firmara la orden de caza y captura del maestro. Jesús, después de todo, se hallaba en la Galilea, territorio de Antipas. Era preciso apresarlo y ejecutarlo, gritaron. Pero el tetrarca se resistió, argumentando que también era cierto que el, carpintero loco, se había negado a recibir la corona de Israel. David Zebedeo sabía que Chusa, el funcionario de Herodes Antipas, le había informado puntualmente sobre lo sucedido en la gran pradera. Los saduceos que acudieron a esta reunión, en Tiberiades, fueron los más ponzoñosos. Si un hombre decían es capaz de multiplicar la comida, y alimentar a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, Roma está en peligro, y nosotros también. Y argumentaban, ese carpintero loco puede convertir las piedras en serpientes y arruinar un imperio. No podemos perder lo que tenemos. ¡Aprésalo! De Poncio, David Zebedeo no sabía gran cosa. Únicamente que se hallaba igualmente informado. Ese mismo primero de abril, viernes, con el ánimo más templado, el maestro aconsejó a Andrés que lo preparara todo para viajar a Jerusalén. Allí celebrarían la nueva Pascua. Nos acompañarían las mujeres. Pero antes descansaríamos unas horas en la costa oeste del Yam. Y así fue. Felipe se ocupó de la intendencia y de los carros, como siempre. El resto desganado se hizo con lo imprescindible para el viaje. Los discípulos salvo los gemelos, que apenas participaban en nada aparecían derrotados y temerosos. Aquellas reuniones entre los jefes de las castas sacerdotales y antipas no auguraban nada bueno. Tarde o temprano, el maestro sería capturado. Ellos lo sabían. El rabí lo sabía. Yo lo sabía. Las ideas y objetivos acariciados por los íntimos se derrumbaron, una vez más. Habían perdido la oportunidad de oro. La proclamación del Mesías esperado se alejaba. Y esa tarde desembarcamos en Genezaret, Ginnosar, al norte de Migdel. Los seguidores se quedaron en Zaidán. Los doce discípulos eran un grupo de perdedores. Las once mujeres, en cambio, rebosaban optimismo. Nos instalamos en los alrededores de la casa de unos de los fieles creyentes y allí permanecimos dos noches. Genezaret era una aldea de pescadores, tímida y laboriosa, con casas de una planta, blancas y acogedoras, con redes en las puertas, para impedir el paso de los insectos, y decenas de jaulas de pájaros cantores en las fachadas y en las azoteas. Durante el día, los trinos de los ruiseñores y jilgueros eran continuos, endulzando la dura vida de aquellos primitivos judíos. Jesús hizo, im, según su costumbre, e, incluso, se adentró en el lago, ayudando a pescar. La segunda noche asistí a una conversación muy oportuna. En el jardín de la casa, en torno a una fogata, la palabra más repetida fue, fracaso. Los hombres no lograban superar el trauma de la gran pradera. Y, ah, María, la de Magdó le preguntó al maestro, Rabí, ¿por qué todo el mundo persigue el éxito? Pedro y Juanito Cebedeo la asesinaron con la mirada. ¿Por qué desconocen el verdadero el auténtico sentido de la vida? La respuesta de Jesús interesó a la mayoría. Y el Galileo continuó, al tiempo que extendía las palmas de las manos hacia el fuego, y me preguntaréis, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso terció el oso, ¿cuál? Lo hablamos. El sentido está en experimentar y buscar al Padre Azul. Bartolomé volvió a interrumpir, maestro, por favor, empecemos por el principio, que es el éxito. Jesús de Nazaret paseó la mirada sobre aquellos desconcertados e intrigados hombres y mujeres y terminó preguntando, decídmelo vosotros. E invitó a la de Magdole para que se pronunciara. El éxito. Dudó María es un malentendido. ¿Por qué? Preguntó Pedro entre risitas. No conduce a nada, resumió la brava mujer. Pero te da dinero y fama intervino Juanito Cebedeo con aire de superioridad. ¿Y qué? Respondió, ah, encogiéndose de hombros. No te interesa el dinero. Se asombró Tomás. Me interesan más otros asuntos. El dinero viene y se va. El rabí animó al resto para que siguiera opinando. El éxito soltó el incorregible Juan Cebedeo. Consiste en derrotar a los Kitim, romanos. Santiago, su hermano, a su lado, hizo un gesto con la mano. No deseaba hablar del tema. Y Pedro soltó con gran voz, mi éxito ha sido conocerte, maestro. Todos aplaudieron. Pedro se puso en pie y correspondió con una exagerada reverencia. El Galileo feliz solicitó calma. El éxito es salud aportó Mateo Levi. El éxito balbuceó Judas de Alfeo es dormir bien. El otro gemelo Jacobo se encogió de hombros. No sabía. El éxito cantó Tomás, al tiempo que agitaba los dados en la mano izquierda es ganar. No importa qué. Y lanzó los dados de marfil sobre el manto en el que se sentaba. Y proclamó, 6, 6, 1, 661, par 10. En Kábala, 661, equivale a, cosecha abundante. Si sumamos los tres dígitos, 6 más 6 más 1, el resultado es, 13, amor eterno. Par 10. ¿Quién mueve los hilos de la vida? El Iscariote se negó a participar en el aparente juego. Seguía irritado ante él, absurdo comportamiento del rabí en la gran pradera. Eso decía. Andrés tampoco participó. Se había quedado dormido. Felipe no perdió la ocasión de hablar de su querida China, el éxito es viajar a China. Algunos silbaron. Y le llegó el turno a Bartolomé, el oso de Caná. El éxito es poder contar tu historia al final de tus días. Nuevos y sonoros aplausos. La de Magdolay se levantó, se aproximó al oso, y le estampó un sonoro beso en la frente. Pedrito solicitó otro beso, pero, ah, lo ignoró. Y Tomás empezó a silbar con fuerza. El maestro se vio obligado a intervenir de nuevo. El éxito prosiguió el celota es una buena espada. El resto de las mujeres se negó a participar. Y tú, maestro se interesó Juanito Cebedeo, ¿qué crees que es el éxito? Jesús miró a la de Magdolay y reforzó lo dicho por, pecho tabla, el éxito es un malentendido. El hombre lo persigue sin saber que ya ha triunfado. No entendieron y preguntaron todos a la vez, ¿cómo es eso? Jesús llevó el dedo índice izquierdo a la frente y aclaró, desde el instante en que el Padre Azul se acomoda en tu mente, ya has triunfado. Rabí intervino de nuevo la de Magdolay, ¿cuál es el mejor consejo para alcanzar el éxito interior? El Galileo sonrió y proclamó, rotundo, dudar. Esa noche pensé mucho en la Nitzutz, la chispa divina que según el maestro habita en la mente humana. Dios en mi interior. En un ser tan miserable como yo. ¿Qué misterio? Si fuera así, el Padre Azul verdaderamente sería una criatura amorosa. Pero, ¿quién sabe? Drá. Aquel viaje fue tranquilo. El domingo, 3 de abril del año 29 de nuestra era, emprendimos la caminata hacia Jerusalén. Todo funcionó a la perfección, los carros, la intendencia, la comida y el silencio. Rodeamos la costa oeste del Yam y fuimos a tomar la margen izquierda del Nahal o río Jordán. El maestro prohibió las predicaciones. En realidad, ninguno de los discípulos estaba en su mejor momento. Seguían hundidos. No dirigir la palabra a la gente alivió la situación. Evitamos las aglomeraciones. Nos desviamos hacia Gerasa, no confundir con la Gerasa de la costa oriental del mar de Tiberiades, y Filadelfia, actualán, en la de Cápolis, pero acampamos en las afueras. El Tiempo Espléndido también colaboró. Y el 6 de abril, miércoles, divisamos Betania, la aldea en la que vivían Lázaro y sus hermanas. Nos recibieron con abrazos y lágrimas. Hacía mucho que no se veían. Andrés dispuso los alojamientos. Los hombres por parejas fueron distribuidos en seis casas del lugar. Las familias que los acogieron eran creyentes en Jesús. Las mujeres se alojaron en la hacienda de Lázaro, con el Maestro. Yo elegí el ride. Lázaro, Marta y María informaron de inmediato de la situación en la Ciudad Santa. Algo que ya conocíamos. Los ánimos estaban incendiados. Muerte al rabí de Galilea. Ese era el sentir de las castas sacerdotales. Y Lázaro explicó, los sacerdotes bramaban contra el rabí. El último prodigio en la pradera los tenía histéricos. Según ellos, confirmaba las sospechas, el maestro era un aliado puede que un hijo de Belzebú, el señor de las moscas. Y exigían que el Sanedrín lo capturase de inmediato. Eso significaría la ejecución del Galileo por lapidación o estrangulamiento. Los saduceos, por su parte, siempre a la sombra del poder, temían la reacción de Roma. Las acciones de Jesús decían podían provocar la movilización de las legiones contra Israel. Eso terminaría con sus privilegios y negocios, siempre a la sombra de los Kitim. Era urgente, por tanto, acabar con la vida del carpintero loco. Los, santos y separados, fariseos, iban más allá y reclamaban que los celotas, grupo armado de las hermandades fariseas, dieran un golpe de mano y secuestraran o asesinaran al Hijo del Hombre, terminando así con aquella odiosa situación. Y celebraban reuniones con los celotas, planificando el cómo, el cuándo y el dónde. Simón, el celota, prometió indagar entre sus hermanos, los guerrilleros. Los escribas o doctores de la ley se rasgaban las vestiduras. Unos estimaban que sólo el Mesías podía llevar a cabo un milagro como el de la multiplicación de los panes y los peces. Otros maldecían y se ponían del lado de los fariseos, confirmando que los prodigios eran obra de Satanás. Y pasaban horas y horas buscando referencias en las sagradas escrituras. Pero el único suceso que encontraron similar a la multiplicación en la gran pradera fue en el libro primero de los reyes, 17, 7-17, cuando Elías, multiplica, la harina de la tinaja en la ciudad de Serepte, en Fenicia. El texto en cuestión dice así, Al cabo de los días se secó el torrente, Kerit, porque no había lluvia en el país. Le fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías diciendo, Levántate y vete a Serepte de Sidón y quédate allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te dé de comer. Se levantó y se fue a Serepte. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que recogía leña. La llamó Elías y dijo, Tráeme, por favor, un poco de agua para mí en tu jarro para que pueda beber. Cuando ella iba a traérsela, le gritó, Tráeme, por favor, un bocado de pan en tu mano. Ella dijo, Vive Yahvé tu Dios, no tengo nada de pan cocido, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo dos palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo, No temas. Entra y haz como has dicho, Pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, Y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, Dios de Israel, No se acabará la harina en la tinaja, No se agotará el aceite en la orza hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la haz de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. De esto hacía novecientos años. En síntesis, Jerusalén ardía. Jesús era hombre muerto. Eso proclamaban Lázaro y sus hermanas. Y María lloraba desconsoladamente. El maestro casi no se movió de la hacienda. Habló mucho con Lázaro, Con sus discípulos y con el grupo de mujeres. Una mañana embosado y a escondidas visitó el templo y regresó de inmediato. Tampoco hubo predicaciones. Y los íntimos a la vista del panorama cayeron en una desmoralización casi total. Yo aproveché la proximidad al mar muerto y visité la cuna. Fue el miércoles, 13 de abril. En la playa del Hombre Rojo no había novedad, mejor dicho, se registró una, pero no la descubrí hasta dos días más tarde. Mi obsesión, en aquellas jornadas, seguía siendo la multiplicación en la gran pradera. Terminé rindiéndome. La ciencia, como dije, no tiene explicación. Fue en la mañana del sábado, 16 de abril, año 29, al disponerme a caminar hacia la aldea de Masraa, con el fin de obtener algunas provisiones, cuando me percaté de ello. Par 10. ¿Qué era aquello? Me agaché y lo examiné con cuidado. No podía creerlo, la, cuna, estaba a un paso. Calcule 20 metros. Aparecían en la orilla, junto al agua, y se dirigían hacia el sureste, en dirección a la aldea. Par 10, eran huellas. Formaban una hilera. Conté 26. Las examiné, como digo, con detenimiento. Pero no eran huellas humanas. Eran casi circulares, de unos 15 centímetros de diámetro mayor, y otros 10 de profundidad. Estaba desconcertado. Aquel terreno era duro y apelmazado pura sal. ¿Qué clase de criatura había dejado semejantes improntas? Tenía que pesar más de 200 o 300 kilos. Como un perfecto estúpido presioné el salitral, intentando dejar la huella de mi pie. Absurdo. La impronta fue superficial. Caminé arriba y abajo, siguiendo la dirección de las huellas, y quedé nuevamente desconcertado. Las improntas, como digo, aparecían junto al agua, continuaban en dirección a Masraa y desaparecían de pronto, como si el ser tuviera la capacidad de volar. Me adentré en el lago, pero no detecté nada anormal. Tampoco las cámaras de seguridad de la nave registraron nada extraordinario o extraño. ¿Qué era aquello? Dediqué toda la mañana al estudio de las 26 huellas. Cuatro de los cinco dedos disponían de garras largas y afiladísimas. Me llamó la atención un detalle. El dedo correspondiente al pulgar no marcaba la uña o garra. Se trataba de un dedo, regresivo. Eso hubiera significado que la pata del animal podía ser muy evolucionada. Par 10. Estaba perdiendo el juicio. Y pensé, naturalmente, en Adamadom, la criatura singular de la que hablaban los habitantes de la jungla del río Jordán, un ser de ojos luminosos, capaz de volar, y que atacaba a hombres y animales, succionándoles la totalidad de la sangre. Lo habían visto muchas veces. Eso decían. Pero terminé por olvidar la leyenda. Los judíos y paganos de aquella región eran especialmente supersticiosos. Y no le di mayor importancia. Podían ser las huellas de un caballo o de una vaca, par 10, ¡qué estupidez! Ninguna caballería dejaba huellas así, y mucho menos un toro o una vaca. Al ingresar en Mazra indagué con prudencia. Alguien había oído hablar de Adamadom, el, Hombre Rojo. Me miraron con temor. La mayoría rehusó hablar del asunto. Uno de los ancianos, propietario de la única tienda de comestibles de la aldea, reconoció que, en su juventud, escuchó algo sobre él, Hombre Rojo, y también sobre otra criatura a la que llamó, Dra, porque tenía la fuerza de 10 toros. Y la describió, aspecto de león, con alas, y garras muy largas y afiladas. Las orejas eran de caballo, la piel de tortuga, y dos cuernos en la cabeza. Cada zarpazo podía derribar a 10 hombres. Las patas eran de oso, con una cola larga. No le creí, obviamente. Y así concluyó el asunto de las misteriosas huellas, aparecidas muy cerca de la, cuna. Santa Claus, no proporcionó ninguna novedad. Todo se desarrollaba según lo previsto. Eso pensé. Pero no. Me reincorporé al grupo, en Betania, al atardecer del jueves, 21 de abril. Todo seguía igual. El miedo continuaba sentado en los corazones de las mujeres y de los hombres. El único que aparecía tranquilo era el rabí. Al día siguiente, viernes, el maestro recibió la visita, en la hacienda, de dos viejos amigos, Nicodemo, el escriba y fariseo, y José de Arimatea, el noble y rico de Curión, miembro de un Betdín, uno de los tribunales de Jerusalén, y asesor del Sanedrín. Ambos se presentaron preocupados. Y confirmaron lo que ya se sabía, las castas sacerdotales preparaban un plan para capturar al Galileo y ejecutarlo, sin juicio. Y rogaron al rabí que recogiera sus cosas y huyera de Betania sin pérdida de tiempo. Y así fue. El domingo, 24 de abril, año 29, al alba, el grupo huyó de nuevo. Esta vez por seguridad, Jesús se dirigió a la costa. Y cruzamos las ciudades de Yape, Cesarea y Tolemais, en Fenicia. De allí nos dirigimos a Arma y Corazimí, finalmente, a Zaidán. No hubo predicaciones. Solo prisas, silencios y mucha desconfianza por parte de los íntimos. Las mujeres se quedaron atrás, escondidas en los rides. Y regresaron por otros caminos. Las acompañaron los gemelos de Alfeo. Al llegar a Arma nos dimos cuenta, el hijo del hombre, pálido, casi no hablaba, casi no comía. Felipe estaba preocupado. ¿Qué le sucedía? Lo observé constantemente. Cuando acampábamos, se retiraba a los bosques o praderas y allí permanecía, en silencio, hasta que caía la noche. Después se encerraba en su tienda. Y así día tras día. Era evidente que lo consumía la tristeza. Nunca lo vi así. ¿Pero qué estaba pasando? ¿A qué se debía aquel singular comportamiento? No tardaríamos en descubrirlo. Y el 29 de abril, viernes, divisamos Nahum. El 30 de abril El 30 de abril. Gracias.